bueno comenzamos muchachos de nuevo con la superadvertencia de que esto será un comentario con spoiler así que por favor si no vieron la película no nos miren todavía fíjense lo para después porque no vamos a poner la película así eso como siempre ya eventualmente va a llegar alguien que nos va a pedir eso la respuesta es no sobre todo estas cosas les aseguro que queremos que las experimenten antes de escucharnos a nosotros aún si no van a escuchar pero les aseguro que vale pamela tenemos a contarnos de qué se trata spider-man 3 bueno tras los eventos sucedidos en la película anterior nos encontramos con que se sabe la identidad de spider-man o mejor dicho se sabe que es peter parker y a partir de ello todo comienza a suceder en cuanto a caos en la vida personal del adolescente y se necesita la ayuda de doctor strange para hacer un hechizo y encontrarle la vuelta a esa noticia que empezaba a sacudir no sólo eeuu sino que el mundo también y no todo sale bien y a partir de ahí se desencadenan sucesos bastante importantes que tendrán repercusiones en todos los universos cinematográficos de marvel por ahí va el hijo pablo ya que eso es nuestro nuestro quirúrgico empecemos por lo más fácil que te parece fue una manera de resarcir a peter parker de uno de los peores cómics de la historia una manera de resarcir a peter parker de una de las peores películas de spider-man de la historia y una manera de traer cosas de los elementos de los videojuegos al universo cinematográfico de marvel así que y cuál es el cómic y la película ok el cómic si es que no lo han leído 2006 más o menos one more day básicamente es el momento en el que spider-man dejó de ser spider-man hace un trato con mefisto pierde su relación con mary jay watson hace un cambio de lo que sería técnicamente su alma por mantener a la tía me iba así que lo arruina desde todas las maneras insulta la religión de la tía me y acaba con su relación destruye todo su moral en unas cuantas páginas pero pero medio que la excusa de ese cómic que es volver a spider-man a lo que era spider-man o sea que el hecho de que estuviera casado era lo que lo hacía diferente que lo hacía hasta menos interesante no el problema real era que era muy difícil que puedan contar las historias antiguas retrets de historias antiguas utilizando un spider-man que está casado entonces la dinámica es diferente su dinámica es de un nombre su dinámica es de una persona que tiene muchas más responsabilidades que eso es ser menos spider-man no eso es ser más spider-man el chiste de la vida de spider-man es que él trata de ser el hombre y el hombre araña al mismo tiempo y eso es lo que siempre le sale mal eso es por lo que no puede mantener una relación normalmente con mary jane o por la razón por la que siempre está perdiendo sus trabajos la razón por la que no logra terminar sus clases adecuadamente en los cómics básicamente su ingeniería la saca de otra manera entonces siempre hay un poco de esa presión del mundo hacia peter parker y peter parker tratando de dar lo mejor para ser peter parker aún así por eso trata de mantener su relación con mary jane por eso trata de mantener su relación con when stacy antes de eso y por ejemplo un gigantesco estamos en spoilers que diablos aquí vuelven a la muerte de when stacy pero la arreglan porque la arruinaron en la anterior película en la que la intentaron hacer regresan un poco hacia ese momento y rezarse en andrew garfield por ejemplo entonces pero en la muerte de when stacy en los cómics es un punto de quiebre para peter parker y es un punto que antes estaba básicamente sedimentado incluso hasta clon saga norman osborn estaba muerto porque es después de la muerte de when stacy viene la batalla en la que el duende verde es empalado con su propio glider y es la muerte de norman osborn entonces ambos personajes se mantienen muertos durante años en los cómics norman osborn regresa durante el clon saga gracias a un montón de idioteces sin ningún sentido después incluso traen de regreso a when stacy pero la dinámica ya cambia porque porque es un peter parker que se siente solo que se siente devastado que su único apoyo moral se vuelve mary jane watson y a través de los años él va forjando una relación que termina en él decidiendo que a pesar del riesgo a la vida de mary jane él tiene que casarse con ella y tiene que tomar esa responsabilidad de las responsabilidades de hombre igual durante antes de one more day al final de civil war hay un momento en el que le disparan a la tía may ok y la reacción de peter es una reacción no de tratar de cambiar las cosas sino de finalmente tomar su actitud de he dejado que king king haga demasiado de los suyas por eso no respeta a nadie y por eso acaba de hacer lo que acaba de hacer mandó a matar a una de las personas que más amo va solamente en pantalón peter parker va solamente en pantalón a la mansión de king ping destroza todo mundo a golpes deja king ping en el piso pidiendo que lo mate y peter parker es un no no te voy a matar en este momento cuando muera mi tía voy a regresar y voy a completar esto pero hasta entonces quiero que todo mundo vea te derroté ese es esa es la ira de peter parker ese es el odio de peter parker incluso en una época cuando jay jones jameson ya había generado al escorpión a matt gargan él es el que paga la operación para convertirlo en el escorpión y estaba empezando a insultar demasiado spider-man en los periódicos peter parker va a darse de golpes con jay jones jameson y no es chiste eso pasa en los ochentas en los cómics él va así de sabes que me cansé sal y nos damos una rondita es en los cómics digamos que él ha cambiado de muchísimas maneras y ha mostrado tanto su parte de ser un hombre y adulto y volverse un mejor superhéroe aceptar incluso el estar solo en comic carnage en cosmic carnage por ejemplo él toma la decisión cuando se encuentra que los avengers no lo pueden ayudar que los west coast avengers no lo pueden ayudar que no hay nadie que lo ayude a detener al silver surfer dominado por carnage ok y clitos cassidy está muriendo en el hospital de cáncer él toma la decisión en vez de tratar de detener al villano de sacarle carnage a silver surfer dárselo de nuevo a clitos cassidy para salvar la vida de clitos cassidy y dejarlo ir estamos hablando de un asesino en serie y la decisión de peter parker es mantenerlo con vida incluso si eso significa tener que volverlo a atrapar en algún crimen entonces esas dinámicas son y justamente en esa época está casado con mary jane y es una decisión de adulto que toma esa dinámica son las decisiones de adulto de spider-man de spider-man en los cómics fue un niño durante pocos años después va a la universidad después de la universidad sale a la vida y tiene tantos problemas económicos que acepta hacer propaganda a una empresa de autos y así consigue el spider boogie entonces es esa dinámica es el siendo el hombre tomando las responsabilidades de una vida de hombre y a la vez ser el superhéroe y los problemas que eso trae a su vida de hombre entonces esa es la dinámica y eso es algo que se había perdido muchísimo en el mcu porque porque tiene acceso a todos los juguetes de tony stark él tiene acceso a la mejor defensa legal posible nunca le va a pasar nada entonces su vida como spider-man es regalada y su vida como hombre es regalada eso es lo que pasó en far from home y por eso es que creo que es la peor película de spider-man hasta ahora pacatín a juan manuel primera siempre bueno ya la dije la semana pasada pero yo no estaba muy entusiasmado por la película estaba bastante irritado por todo lo que había alrededor de ella en los últimos meses pero la verdad que fui y la disfruté como un niño sí sé que hay problemas de guión que seguramente hablaremos ahora y cosas que no tienen sentido pero yo verdaderamente la disfruté y y tuve la misma experiencia que sentí como tenía 10 años viendo a toby mawire en 2002 bueno acá tiene paumela yo bueno un poco lo he comentado otras veces no era una película que me ilusionara demasiado ni tampoco que me encontrará como muy enloquecida por lo que sigo a ver sino que leía las cosas y me informaba y hasta por ahí quedaba creo que tuvo la capacidad de bueno con spoilers es esto o sea para mí es una película más de spider-man hasta el momento en que aparecen andrew y toby para mí levanta un 100% la película en ese instante mismo se sintió así en la sala también fue como que bueno por lo menos todos encontrábamos un poco de representación soy de esas de las que a ver a mí tom holland me gusta pero tampoco era algo que me encantase como spider-man me parece que en conjunto con el resto logró encontrar la forma de desarrollarse de otra manera y creo que es la única película de las tres donde realmente demostró que puede actuar de otras maneras y con otras características sin acudir tanto a la risa o a la comedia grotesca ni a decir bueno esto es todo así 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 por más que comparto el hecho de que el guión tiene bastantes fallas o que no está como el hilo totalmente armado me parece que se nota que es formado sobre la marcha pero ya digo para mí es una película hasta la hora y media y después es otra completamente distinta y el resultado bueno fue una experiencia divertida y la verdad que fue una experiencia que recomiendo porque creo que fue algo que trajo como un poco eso que se había perdido quizás con la pandemia y la última vez que había habido algo tan grande fue con Endgame y bueno y para este tipo de películas está buenísimo que se sigan sucediendo estos eventos Diego iba a decir creo que comparto también el hecho de cuando fui al cine fui con mi enamorada que es Marblehead y mi mejor amigo y su enamorada mi mejor amigo y yo estábamos ahí diciendo por favor Toby por favor Toby por favor Toby entonces al momento cuando pero eso sí cuando salió Andrew Garfield todo en las alas como que ¡Ahhh! cuando salió Toby fue un grito así claramente los hombres nos volvimos locos y estábamos ahí un poco más parándonos para bailar de felicidad casi en la forma tribal ahí simplemente para estar en mi sala la gente se levantó mientras aplaudían se levantaron ¿ves? es eso esa emoción y yo sentí esa emoción también justo la vi ayer de nuevo porque mi enamorado y yo dijimos tenemos que verla de nuevo porque por mala suerte por todos los tickets y la dificultad de conseguir conseguimos como que justo esa segunda fila que está pegada a la pantalla para una función en 3D y una parte de mi enamorada paró de ver porque se mareó entonces tuvimos que verlo de nuevo para que ella pudiera seguir viendo todo más tranquilo entonces cuando lo vi de nuevo a pesar de que sabía que Andrew aparecía a pesar de que sabía que Toby aparecía a pesar de que sabía ese momento donde tienen esa conversación casi cósmica en el sentido de que muestran de que la muerte del ser querido de un familiar querido de ellos tiene que pasar en la vida de cada Spiderman y tiene que decirle la inmortal frase de que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad ok todos esos de todos esos momentos a pesar que lo sabía aún así lo sentí casi tan fuerte como la primera vez la película se mantiene esa emoción no importa hasta ahora cuántas veces la hayas visto y eso es lo bueno una película te puede dar eso esa misma emoción una y otra y otra vez a pesar de que ya puedes recitarte el guión así casi palabra por palabra eso muestra cuán bien los que han hecho esta película entendieron y especialmente se nota por el guión también porque hay muchas cosas que parece que escucharon lo que los fans nos criticamos en la primera saga con la de con Tobey Maguire la saga de Andrew Garfield también las críticas que teníamos con respecto a Tom Holland parece que todo eso lo han tomado y lo han puesto y eso es lo que se nota acá yo creo que por eso también nosotros como público estamos respondiendo también a la cinta porque es como que se nota un poco casi un poco y más y que hay un amor puro que diseñó esto además de que Sam Raimi estaba en alguna parte gritándoles diciéndoles no hagas esto acá tiene preparación para Actors Strange 2 Jorge ¿qué te parece? bueno yo yo no cambio lo que dije la última vez si creyendo que la película es magnífica me sigue gustando muchísimo a pesar de los errores y conveniencias que puedan haber en ella porque si son muy evidentes las conveniencias pero no sé para mí revisitarla por una segunda ocasión y luego que en TikTok están todo lo que dan las escenas más importantes de la película o las peleas en general de la película me sigue pareciendo maravilloso el trabajo que hicieron en esta evidentemente debe de haber algunas bien mencionan tantas en Raimi no creo tanto pero por ahí supervisó la colaboración de los tres personajes de los tres actores que ya interpretaron al personaje de Spider-Man creo que definitivamente es increíble como puedes retomar algo que ya sucedió hace 20 años a unos actores con los que interactuaste hace casi 20 años y volverlos a poner en la piel del personaje y que se sienta igual o hasta mejor de lo que fue en su momento que en el caso de Willem Dafoe y específicamente igual Tobey Maguire con Alfred Molina lo mismo no sé sigo creyendo que la película es increíble es una maravilla y me sigue gustando muchísimo y pues sí yo creo que a pesar del fanservice que para mí es algo con lo que no con lo que no comulgo demasiado pero creo que aquí voy a verme muy hipócrita diciendo que es el fanservice que probablemente merecía esta franquicia de Spider-Man en específico con Tom Holland la volvería a ver las veces que fuera necesaria para terminar de convencerme de que es una excelente película yo no sé si tuve la suerte o la desgracia escuchándolo a ustedes de verlo en la función de prensa en donde éramos como 10 personas y ninguno aplaudió ninguno hacía nada pero después la pude ver escuchando la reacción de la gente por ponerlo de alguna manera y definitivamente creo que la forma de verla es con la mayor gente posible porque esto es para verlo sobre todo con fanáticos que puedan reaccionar y te puedan hacer sentir lo importante que estás viendo para nosotros los fanáticos en las películas cuando un crítico la ve sobre todo si es grande si no le importa esto capaz que es un poco indiferente a lo que se está mostrando pero sobre todo como decía Jorge el fanservice está a flor de piel y creo que a forma personal es una de las cosas que más me gustó sigo pensando que no es mejor que la 2 creo que la supera pero el hype obviamente la levantó para que tuviera el éxito que tuvo este fin de semana con creo que 253 millones de dólares siendo la tercera película más que quisiera en su primer fin de semana en la historia cosa que podría haber sido mucho más si nos viviéramos en pandemia 583 si no me equivoco a nivel internacional y están cerrados mercados como Noruega no está en China bueno hay algunos países en Europa que cerraron por Omicron así que nunca creí que un transformer haría cerrar ciudades pero creo que lamentablemente por esos cierres por ejemplo en Inglaterra sé que van a estar abiertos hasta Navidad y después van a cerrar así que posiblemente si están en algunos países el próximo fin de semana sea su última oportunidad por un tiempo para verla ojalá que esto no se siga expandiendo pero puede llegar a ser un problema sea como sea el éxito ya está acá y no sé si el éxito es equiparable a lo que vimos en Roland Tomeiros en las las primeras personas que salieron le terminaron dando un 100% de aprobación no creo que sea una película que sea 100% pero también creo que es un buen final de la trilogía que yo antes decía comparado al episodio 9 de Star Wars creo que acá se puede decir que la terminaron bien y le dieron algo redondo a esto que huele a final de algo y principio de otra cosa siendo algo más que aceptable y sobre todo comparado a todas las películas que tuvimos Post Avenger o sea de Black Widow para acá está sin lugar a dudas es lo mejor más allá de que no está al nivel de las mejores de Marvel aunque creo que que se defiende y sobre todo en lo que va a ser aquí ya el éxito está asegurado vamos a hablar de spoiler de alguna que creo que es lo más interesante si es que eso es de lo que no podíamos hablar en la mesa anterior creo que todos conocían el hecho de hola bueno sentí como un río creo que por lo que veíamos en los trailers aparentemente la premisa era de que los malos que habían peleado y muerto contra Spider-Man eran los que volvían y acá en realidad por esto del hechizo eran los que sabían la la personalidad secreta de Spider-Man o sea que era Peter Parker a la vez de que acá creo que tenemos un par de incongruencias porque como habíamos dicho Electro no sabía que Spider-Man era Peter Parker de la misma forma que ni The Lizard ni Sandman murieron en sus películas que es una cosa media difícil de explicar Pablo ya que estás haciendo la cara más rara contanos por qué eso está bien hay algunas cosas por ejemplo Electro técnicamente obtuvo toda la información de Oscorp cuando estaba convirtiéndose en energía pura así que dato de la existencia de Peter Parker como tal posiblemente tenga lo mismo que pienso con respecto a Venom por qué estaba ese Tom Hardy ese Venom y no el Venom de Spider-Man 3 básicamente si es que vieron el final de Venom 2 Venom dice me voy a conectar al Hivemind a la mente colmena y te voy a mostrar todo lo que sabemos la cuestión es que si en ese momento hay una ruptura en espacio-tiempo por ejemplo una conexión a otra dimensión él está conectado a toda la información que todos los otros simbiontes hayan obtenido en todas las dimensiones ok porque la sintonía de esa mente colmena es multidimensional simplemente necesitas tener una brecha y pueden cambiar información digamos que es el sistema de vigilancia que tiene Apple en tu teléfono pero interdimensional ok entonces hay la posibilidad de que en ese momento haya obtenido un poco de la información lo suficiente como para saber la identidad de Peter Parker la identidad de Spider-Man y ser transportado en el hechizo entonces mi punto sería este si es que tienes conocimiento sobre quién es Spider-Man venías a este universo no si es que moriste eso es una interpretación de Doctor Strange que termina siendo falsa ¿por qué? porque ninguno de los dos Spider-Man que se transportan a ese universo murieron o murieron peleando Spider-Man conocen la identidad de Spider-Man porque son Spider-Man entonces hay una lógica detrás de qué es lo que está pasando simplemente necesita tener el conocimiento Lizard sabía quién era Peter Parker sabía quién era Spider-Man y por eso al final le pide que se aleje de Gwen Stacy tú tienes esta vida que es una vida de riesgo tú no puedes estar con mi hija me vas a hacer el juramento de que no vas a estar con mi hija y es lo que rompe en la segunda película así que le duró muy poco pero lo intentó el muchacho lo intentó todos sabemos que por una mujer guapa uno rompe cualquier promesa pero así es la vida y bueno qué va a hacer pasan las mejores familias acá César Rodrigo Cabañas no da datos oficiales que dice en Estados Unidos 260 no sabía esto la pone por arriba en el número 2 o no llega al número 2 la pone en el número 2 y si estaba en el número 2 no eso la cimentaría en el número 2 si es que estaba en 583 todavía estaba por debajo del número 2 la cuestión aquí es cómo la cimenta considerando inflación eso es lo que me gustaría ver exactamente este año la inflación ha estado un poco ridícula y en cosas como producción se ha disparado muchísimo más aunque esta película creo que ha estado en producción durante un par de años así que tengo que ver todas las cifras para decir exactamente cómo pero en todo caso en este momento ya está en verde ya pasó a verde hace 20 millones obviamente si están 600 no pudo haber costado más de 300 o sea que se hizo el doble por lo menos estaba en negro en 500 estaba en negro en 500 por eso digo en este momento ya debe estar en verde porque ya cualquier costo operativo cualquier funcionamiento cualquier pago de impuestos en los países en los que está saliendo cualquier ajuste de capital restricciones incluso si es que salen en China solamente ganarían el 25% de eso Disney ganaría el 25% de ese 25% por el contrato como está formado con Fox con Fox con Sony así que básicamente están en verde tomando todo en cuenta están en verde si no posiblemente pasen el el visión en menos de un mes y yo creo que se va a transformar en la película más que quisiera de Sony de la historia por lo menos billón 100 billón 200 es mi cálculo págate Juan Manuel volviendo medio a lo de si quieres sumar esto pero lo de Lizard y los otros personajes que murieron no murieron ni conocían ni no conocían bien a ver tengo que decir que viendo la película se me pasó llegué a mi casa y empecé a pensar en en las distintas situaciones que tienen cada uno de los villanos con con Tom Holland o con el resto de los los Spiderman y ahí me puse a pensar en la conversación que tiene Electro con Jamie Foxx con Andrew Garfield que sirve para tirar una referencia a Morales pero bueno también un poco hablan de de ellos mismos y me di cuenta que Electro no sabía que que Peter Parker era el hombre araña y eso me hizo pensar sé que no lo querés mencionar ya ya pero bueno la primera poscrédito con con Venom bueno lo tenemos a a Tom Hardy en el en el MCU escuchando bueno toda esta situación del Bleep y y los Avengers y demás y ahí dije pero pero ¿de dónde lo conoce Tom Hardy? porque entiendo que lo haya visto en el televisor este a a Peter Parker pero pero no no entiendo por qué tuvo esa ese pasaje de un universo a otro ahora escuchando a Pablo bueno tendré que estudiar más esos esos eventos pero yo no te refiero a cómic al cómic Cosmic Carnage donde Silver Surfer empieza a ver escenas de otros universos también cuando está viendo la realidad por los ojos de Carnage así que hay algo ahí sí pero por lo que tengo entendido o sea el dios este de los simbiotes creo que se llama Gruul o algo así ah eso es nuevo es terrible bueno digo pero la explicación que tienen ahora es que el conocimiento es tipo como los Borg de los de Star Trek entonces supuestamente como habíamos tenido un Venom en Spider-Man 3 que conocía la identidad del Hombre Araña esa información se extendió a todos los otros Venom y por eso es que supuestamente este tendría ese conocimiento aun si cuando volvió a a este a este mundo no este no hizo nada medio que se quedó tomando en un bar Jorge ¿cómo que se llama? Null se pronuncia nul pero es medio así la explicación ¿no? Ay es algo así algo así algo así baruto negro Juan perdona que te interrumpo no 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 simplemente esas dos cuestiones digo que que me quedaron como como cosas sin sentido toda la cuestión de Electro y de Venom pero bueno si tiene una explicación mediante los cómics la entiendo pero bueno creo que en lo que es el universo de las películas uno si se pone hilar fino se queda con esa cosa no explicada que bueno no quita la posibilidad de que en futuras películas si sean exploradas pero veremos que pasa con eso otra cosa otra cosa que no mencioné yo estoy convencido que esas últimas imágenes que tenemos tanto de Sandman como de de Lizard para mí son imágenes de archivo puede que hayan dado la voz pero estoy seguro que estos actores no aparecieron si lo son son imágenes de archivo si son ah ¿cómo te ¿cómo arribaste? en TikTok ¿pero quién lo dijo en TikTok? yo también lo dije pero la comparativa en las escenas ajá pusieron la comparativa de las escenas de No Way Home con las con Spider-Man 3 y con The Amazing Spider-Man 1 y la de Rizzi Fans es un diferente ángulo pero es exactamente la imagen de archivo y de Sandman no cambiaron nada más que la forma en que se deshace Sandman en Spider-Man 3 se deshace con el agua pero yo lo dije apenas el día de ver la película fue el primero que lo dije y en cuanto a las voces Frida Frida ¿son ellos dando las voces? Frida y yo estábamos platicando y dijimos exactamente eso que tenías razón me alegro y las voces ¿sí la prestaron ellos o no? sí ellos sí son solo hicieron voz pero CGI o captura de movimiento no solo empezaron voz sí porque a mí me llamó la atención a mí en los créditos que es algo que no pude volver a ver me parece que sus nombres no están en la escena donde están o sea el crédito antes de lo de Venom sus nombres no aparecen definitivamente pero después en los otros créditos no sé si están sus nombres o no por más que nadie en BBC pero realmente me llamó la atención eso desde un primer momento Jorge ¿vos qué opinás de esta explicación? ¿te convence o no? respecto a personajes respecto a personajes realmente creo que eso era algo de lo que me causó duda desde el tráiler porque en el tráiler mismo está la frase de Doctor Strange cuando dice todos murieron peleando contra Spider-Man y pues pues revisitando las películas uno se acuerda o se fija que tanto Sandman como Lagarto no murieron los otros sí es más incluso en la película misma cuando están todos cerrados en la en la prisión multiversal dicen eso Sandman dice yo no morí y Lagarto hasta le tiene que preguntar a a Electro para saber si él murió tan o no la forma en que lo justifican no me termino de convencer pero tampoco me molesta no sé si es porque estaba tan engolosinado por una forma con todo lo que estaba pasando y todo lo que estaban haciendo en ese momento pero realmente ya recapitulando todo lo que se vio pues no realmente a mí si me convence pero no me termina de encantar ese pequeño detalle ok es que hay una parte acá que esto es lo bueno cuando a una persona le encanta la ciencia ficción y la fantasía al mismo tiempo de analizar esto han notado cómo funciona el hechizo Doctor Strange o no porque tiene una forma lógica dijo son las runas de Kof Kof ¿no? son runas significa cada runa por lo general representa no representa una palabra sino una idea o palabra ¿entiendes? y si tú ves Doctor Strange en un punto del hechizo original hasta sacó una runa para ir quitando lo que él necesitaba está añadiendo frases y cambiando frases y quitando cosas sería un buen programador el tema es cómo cuando lo como hace el hechizo ok como dijo Pablo tal vez el hecho es de que Peter Parker es una runa Spider-Man es otra runa ¿ya? dentro del funcionamiento mágico de cómo funciona todo esto si cumple las especificaciones de que sabe que Peter Parker existe y sabe que Spider-Man existe puede que sí porque el hechizo se volvió caótico o sea no se completó entonces si dentro de su naturaleza al corromperse sólo tomó los atributos en su forma más básica y no la oración de programación como diría Pablo haría de que entonces habría lógica que esta persona como Electro conoce un Peter Parker también conoce a un Spider-Man porque es un fan de Spider-Man igualito Doctor Connors en este caso sí conoció a los dos así descubrió que era la misma persona pero esa es la idea si lo sustraemos a que cómo funciona y te muestran cómo funciona en base a un sistema de runas y cómo los sistemas de runas en el resto del mundo funcionan y básicamente es como programación podría ser que encontraran una forma de reducir lo más básico para justificar no, no pero creo que él dice específicamente que algunos se colaron que no todos y algunos se colaron por eso pero el chiste es que si tú ya rompes la materia digamos la realidad ya por sí solo dejas que si la realidad va a seguir abriéndose si no la paras el hechizo tiene que terminar para que pare eso porque si no poco a poco va a estar abriéndose 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 hasta que más cosas puedan pasar por cierto acabo de pasarles el link del video Lizard muere no, no puedo verlo ¿qué es lo que se ve ahí? justo es la muerte en los brazos de Andrew Garfield es que no es la muerte porque al final de la película te acordás el hombre ese con el sombrero lo va a visitar a la cárcel y él está con un jumpsuit amarillo si no me equivoco pero hay una pequeña cosa tiene dos brazos en esa escena bueno capaz que le crece el brazo no sé por qué pero morir no muere la última escena que tenemos en esa cárcel en la escena él muere claramente la persona que estaba en la prisión al parecer es otra persona y había teorías porque estaban tratando de generar en los Sinister Six así que había teorías sobre quién es o por qué es pero no es Connors Connors muere en los brazos de Spiderman para mí no muere vos sabés lo estoy viendo ahora si es que quieres lo puedo compartir lo estoy viendo decime porque estoy viendo el minuto 30 minuto 30 no muere más o menos minutos 2.50 ya puedes ver es el momento en el que muere Pablo pero el que muere es el padre de Gwen Stacy es el papá de Gwen Stacy por eso espera es el doctor Connors el que muere no 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 esta es la muerte de Lizard esta es la pelea contra Lizard y puedes ver no no si es 2.50 es el amenazo no quiero hacer un acto creo que estamos entendiendo mal morir y morir si es que ves minuto 1.30 se está des transformando si muere el papá de Gwen Stacy y no Lizard técnicamente muere como muere acá no muere acá lo único que muere es el papá o sea muere el lagarto pero no el doctor Connors exacto ok voy tengo que revir me van a hacer ver de nuevo esas películas por dios muy malas no no o sea obviamente obviamente el lagarto ya no existe porque Andrew Garfield ya había encontrado la cura y por eso ahora dice ya encontré la cura la puedo hacer rapidísimo o sea curado estaba pero el doctor seguía vivo y por eso está en la cárcel al final con ese hombre del sombrero voy a volver a ver esas películas solamente por este argumento y eso me duele la verdad que este la 12 está complicado pero bueno nos damos Jorge redondeaste o te falta no estábamos con Diego perdón estábamos con Diego no pero por eso solo decía eso básicamente de lo que puedo inferir ya después de ver dos veces la película y darme tiempo de poder disfrutar más el hechizo es eso es básicamente porque no es el hechizo completo fue modificado cinco veces que en realidad en realidad creo que fue modificado seis veces y la vez que no se modifica yo creo que es algo que el doctor strange pone para no olvidarse él esa es la seca modificación además el doctor mismo dice que él no entiende cómo ahora es el hechizo o sea lo cambió tanto que él ya no entiende el hechizo entonces también te dan esa pequeña parte igual él está tratando de entender qué diablos está pasando porque para él no debería haber nadie porque ya lo usaba más de una vez por inferencia entonces habría que ver habría que ver exactamente cuáles son las variables si es que es un programa cuáles son las variables que salieron cuáles son las variables que se ingresaron y ver cuál fue el error hoy a mí estamos hablando con un programador no con un mago sí Diego pero es la explicación de la de la Sorcerer Supreme anterior ella dice que la magia funciona como un programa que lo que están haciendo es código para alterar la realidad esa es su explicación exacta en Doctor Strange así que entra un poco ahí y la manera en la que Doctor Strange hace sus hechizos entra muchísimo en el campo de setear variables de cambiar ciertas cosas mantener otras y dar un resultado matemático básicamente si le volviera con geometría asumo que también con matemática por eso es que Peter Parker puede atraparlo en el gran cañón porque él se da cuenta que lo que está viendo es simplemente las dimensiones doblarse en figuras geométricas exactas y está generando el efecto de un trisma o de un calidoscopio entonces él calcula los puntos donde debe poner la red y solamente deja que las variables se culminen y con eso envuelve a Doctor Strange así que los hechizos de Doctor Strange funcionan en una base matemática geométrica Diego eso es lo mío lo último que dije para hacer la idea Pamela Pamela que de todo no a ver creo que ¿se escucha? sí, sí, sí dale ¿se me escucha? sí creo que o sea lo que tiene de importante principalmente la parte de Doctor Strange el hechizo y cómo engancha con todo el resto es que básicamente demuestra como que Doctor Strange por más que haya visto todos los universos posibles no tenía calculado un universo y un final donde Peter Parker le pida que tiene que interrumpir su propio hechizo porque directamente al pedirle le cambia todo lo que puede suceder en su vida también y creo que hay un factor que quizás no se mencionó mucho en los análisis y creo que es la vez que Doctor Strange se muestra como más humano que le hice en una parte en una de las partes finales quizás lo elijo esa figura cercana es quizás la que encontraba Iron Man en películas anteriores y acá es como que se hace el pasaje en decir bueno te hago el hechizo todo bárbaro pero también vos también podés interrumpir y poder cambiar el transcurso de lo que puede significar para mí entonces creo que también es un poco eso el hecho del hechizo si el mago también es una persona y el mago también siente y el mago también se equivoca y creo que es la mejor forma de demostrar que el Doctor Strange no era tan perfecto como se mostró en las películas anteriores o como se intentó demostrar que quizás con los actos no lo era yo no me fijé demasiado en villanos anteriores posteriores qué pasó de por medio quién estaba muerto y quién no lo que creo que se intentó hacer fue básicamente decir bueno todos estos universos todos estos villanos van a construir ahora y son los que entraron y listo es como que bueno se pidió en una lista de gente yo qué sé seis ocho villanos bueno que vengan y que empecen a incursionar y a decir bueno se puede traer el pasado el presente y a su vez también hay otro factor que si como digo del humano de Doctor Strange también digo del humano del resto cuando les decían vos estás muerto en tu universo no querían volver querían encontrar la forma hasta que bueno eso de amor y odio o de villano y héroe empezaba a colapsar también entonces creo que ahí son los hilos donde el guión quizás tendría que haberse mantenido más fuerte y hubiese sido como una estrategia de manejar otra clase de problemas en el guión y en la película en sí pero bueno es un poco lo que yo vi Pacatín acá nuestro amigo Javier Rebolina dice la dimensión espejo funciona como una base geométrica de los hechizos no tenemos idea considera que todos los hechizos son una mandala o al menos tienen la misma función geométrica de una mandala todas las cosas que castea Doctor Strange la representación visual es una mandala entonces hay cierta lógica geométrica no sé hasta qué punto sería interesante que en la secuela expliquen realmente a qué nivel incluso expliquen por qué Spider-Man pudo hacer lo que hizo sí no sobre todo cuando le saca el alma Doctor Strange que el cuerpo todavía sigue eso es el sentido arácnido y eso no es la primera vez que pasa en cómics ha pasado cosas similares bastante eso es lo bueno de tener expertos ya que tenemos expertos le voy a hacer una pregunta que se me ocurrió que tiene que ver con todo esto que estamos hablando Venom este quién sabe quién es Peter Parker y todo eso porque viendo el trailer de Venom perdón de Morbius vemos una imagen de el Spider-Man de Tobey Maguire en la pared y después vemos a Michael Keaton que está en la cárcel siendo uno de los que sabía que Peter Parker era el hombre araña y hablan de Venom y hablan de Venom Morbius ¿en qué universo va a estar? no tengo idea Diego nadie tiene idea esto lo de verdad en el canal Pablo testigo Pablo Polo y yo estuvimos debatiéndolo porque una cosa que a mí me confundió dije sí el traje sí parece ¿no? pero había una palabra que estaba escrita sobre ese ese póster ¿recuerdas? asesino murder sí, nunca supe cuál era la palabra ¿cuál era? y el asesino asesino y el único Spider-Man de los tres que ha tenido lo han tildado de asesino públicamente y así que todo se ha visto es Tom Holland y recuerden su traje al final el nuevo el que se hizo no se parecen ajá sí, para mí es el de Tobey Maguire sin lugar a duda ese es el tema pero Tobey Maguire nunca fue declarado asesino no, su Spider-Man nunca fue repudiado de verdad por la sociedad y llamarlo asesino y además todo mundo se olvidó de Peter Parker así que Spider-Man todavía es tildado de asesino la manera en la que J. Jonah Jameson se refería a Spider-Man al final de la película es más como que se volvió el vigilante de toda la vida porque simplemente si es que es bueno ¿por qué no muestra si es que hubiese matado a alguien? la pregunta no sería si es que es bueno sino este asesino debería desenmascararse no, si es que es bueno ¿por qué no se quita la máscara y muestra su identidad? que es un chiste gigantesco porque durante toda la película J. Jonah Jameson estuvo esta es su identidad y es malo sí, no es como como se llama Alex Jones le encuentra la vuelta para seguir odiando sí, les tengo una pregunta a ustedes Diego y Pablo porque esta idea ya se las plantea al resto y quiero ver cómo lo interpretan ustedes para mí el multiverso la explicación que yo le encontré es que el multiverso es como un bosque cada universo es un árbol y cada rama de ese árbol es un este una variante de tiempo ¿a también me llevan? ajá ¿de cierra? bueno tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que por más que no hay cosas específicamente con el tiempo si se crean variantes el TVA y esta es la pregunta para todos no tendría que haber intervenido porque bien o mal no solamente es una variante sino que afecta al multiverso y si alguien me dice ah pero el TVA en realidad se encarga solamente del tiempo para mí la respuesta es que estos personajes que volvieron de la muerte obligatoriamente tuvieron que haber vuelto del pasado o sea que también tiene que ver con el tiempo aunque sea en forma indirecta el TVA tendría que haber intervenido Loki tal vez no es canon y hay muchísimas razones para asegurar que Loki no es canon dentro de esta película el universo de Tobey Maguire y el universo de Andrew Garfield no podrían existir ¿por qué? ninguno de ellos conoce los Avengers la línea sagrada del timeline hecho por Khan necesita que exista en los Avengers y necesita que ciertos personajes de los Avengers cumplan ciertos papeles hasta terminar el evento de Thanos esa es la manera en el que él organiza Khan organiza la línea sagrada de tiempo pero pero para 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 déjame hacerte una pregunta la línea sagrada de tiempo es del multiverso o de un el universo un universo la manera en la que lo dijeron en Loki es del multiverso ese es el problema principal de Loki porque cada variación es un universo alterno pero todos los universos o sea para mí cada variación es una rama en el árbol del universo específico y todos esos árboles están en el que lo que está pasando es la creación de nuevos universos cuando empieza a romperse la línea sagrada pero luego la línea sagrada es reestablecida por un Khan diferente y por eso Loki llega al TBA de nuevo a un TBA que ya no es el TBA que él conocía porque la línea sagrada fue básicamente reseteada entonces ese es el chiste de la manera en la que lo dicen todos los universos siguen esa línea pero no podrían seguir esa línea si es que es canon el universo de Tobey Maguire y el universo de Andrew Garfield porque ambos no tienen ninguno de los eventos de esa línea Pamela no, iba un poco por eso también pero creo que la gracia de la línea sagrada es que todos podemos como relacionarlo y decir bueno, listo esto va acá y esto va acá pero en realidad no sabemos cuánto va a funcionar el multiverso porque capaz que hay uno de los universos de todo ese multiverso que sea justamente anterior a lo de Thanos quizás se les ocurre algo por el estilo pero no sabemos cuánto puede inferir ahora con lo que ya construyeron sí se puede decir que lo de Loki está un poco desproporcionado a lo que ocurre en esta película de Spock pero a su vez creo que un poco el fundamento está en lo que mencionaron recién en una de las charlas cuando cuando va Peter Parker habla con los otros Peter Parker y le dice que la diferencia entre él y los otros es que actúa en equipo y justamente ahí es donde esperan los Avengers junto con él creo que la diferencia todos los eventos de Loki principalmente surgen de ese universo creo que lo que hace esta película de Spiderman al tener a los tres Spiderman es unificar todo lo que fue sucediendo y creo que la gracia del multiverso está ahí en verdad como hubo en ese casi 30 películas que fueron armando y a la vez van a tener que conjugarlo de las series por ejemplo a mí me extrañó mucho y es que después lo hablamos pero lo quiero mencionar cortito el trailer de Multiverse of Madness algo que nos extrañó la mayoría vemos una Wanda que no está loca ¿cómo Wanda no va a estar loca si las bases de Wanda están en su locura? por más de todo lo que pasó en WandaVision y que es todo lo que puedan decir al respecto entre medio ahí hay algo que no está funcionando entonces ¿cuál es esa capacidad de Wanda que mismo la gente que le gusta mucho y que vio los cómics y todo el resto te dicen que vieron el trailer y quedaron como ¿y qué clase de Wanda es? creo que ahí están las respuestas y creo que es donde van a tener que rearmar muy bien lo del multiverso para poder encontrar la forma de que todo encaje sin que haya preguntas al respecto donde tengan que relacionar y desarrollar demasiado si, bueno capaz que una loca mansa como yo créanme que yo muy cuervo no estoy y de todas formas hay gente que piensa que no estoy loco Diego ¿para vos TVA o no TVA? ok también una de esas cosas de coincidencia en la vida antes el sábado vi terminé de verlo aquí y justo estoy a un me quedo pegado porque también mi enamorada como Marvel estaba preguntando era esto al final ¿dónde cae todo esto? porque Kang está ahí lo matan a Kang y Kang básicamente dice prepárense para ver al resto de mis otros yos ¿ya? y la entonces y ves una nueva línea donde Kang de nuevo ya no son tres ya no se esconde ya se pone él de frente este es el Kang pero la pregunta es ¿regresamos a tener una línea temporal de un así como ellos querían? o como dijo Pablo y eso si recuerdo simplemente cada uno de ellos ahorita está controlando su universo esperando el momento apropiado para cuando iniciar de nuevo la guerra multidimensional o Loki no es canon o Loki no es canon yo no creo que no sea canon Loki van a hacer algo que no sea canon sobre todo cuando presentan a ¿cómo se llama? el malo este y lo van a poner en en cuanto many pero no son las versiones de Netflix esa es la cuestión ni Mark Murdoch que lo ves en Spider-Man ni King King que lo ves en Hawkeye ninguno de los dos es la versión de el universo de Netflix en teoría están básicamente reseteando porque no pueden mostrar el mismo nivel de violencia entonces están tratando de arreglar las diferencias entre lo que estaba haciendo Netflix y ellos yo tengo otra opinión digo porque van a poner a Deadpool y Deadpool tampoco va a tener ese nivel de violencia o sea que perfectamente pueden tener un universo donde es justamente la pelea en la que en este momento están en Marvel o sea están en Disney como tal porque no pueden sacarlo en Hulu entonces no pueden sacarlo en Disney Plus tienen que sacarlo en Hulu por la edad en la que está básicamente las películas entonces están tomando decisiones y al parecer van a bajar de nivel a Daredevil y eso significaría que tal vez no es el mismo universo Jorge pero también hay una lo de Daredevil lo de Daredevil definitivamente no es el mismo universo se supone o bueno Kevin Feige había declarado que todas las series excepto por Capitana Carter que no estuvieran o que no fueran originales de Disney Plus no eran canon absolutamente ninguna ni las de Netflix ni agentes de S.H.I.E.L.D. nada absolutamente nada era canon excepto por Agente Carter y Daredevil pues en esta semana fue estos días antes del estreno de la película fue que hizo la declaración de que Charlie Cox sería el único que para él interpretaría el personaje pues evidentemente porque él ya sabía que Charlie Cox ya tenía su cameo en esta película se había dicho que en algún momento podía llegar a estarlo pero justo era este el momento igual esta semana se ha estado rumorando de que va a volver a aparecer pero hasta She-Hulk como compañero de Jennifer Walters como abogado entonces todo lo que se vio en Netflix todo lo que se vio en las series de ABC como Cloak & Dagger Agents of S.H.I.E.L.D. y todas esas nunca ocurrió y jamás va a ser canon excepto por Agente Carter pero de ahí en fuera todas las series sí tienen su conexión su lógica y su seguimiento a partir de de esta a partir de WandaVision todo ya lo que suceda es totalmente canon incluso Loki y la justificación que se le dio a Loki si Agents of S.H.I.E.L.D. no sea de esta cultura no sea canon te creo con Inhumans pero Agents of S.H.I.E.L.D. tiene varias referencias digo por ejemplo se supone que Agents of S.H.I.E.L.D. es lo que pasó después de la segunda película lo quitaron de canon lo anunciaron como fuera de canon supuestamente que Feige nunca las estuvo supervisando del todo porque estaba concentrado con las películas entonces por eso mismo dijeron que no eran Khan y este se supone o bueno yo lo que recuerdo de Loki este la justificación que se le da para que existen estos otros universos y ya metiendo al de Toby y al de Andrew se supone que después de que Sylvie mata a Khan aparentemente no se restaura la línea la sagrada línea del tiempo porque incluso las ramificaciones van más allá en el pasado de que en el futuro entonces por eso se están dando bueno si vamos a que supuestamente actores del elenco de las películas de X-Men van a estar en la secuela de Doctor Strange pues esa podría ser hasta la justificación más simple sin tanto sin rebuscarle tanto para decir ok las películas de X-Men ya las volvimos canon también las de saga de Toby y Andrew acabamos de volver las canon para MCU también hay que tomar en cuenta que por ejemplo Toby va a volver a un mundo en donde James Franco aparentemente no se va a ser el duende verde porque ya el padre era bueno así que no se murió digo también va a haber repercusiones dentro de esos universos no sabemos cómo le va a pegar sí o sea hay cosas que creo que van a explicarse creo que la primera vez que vamos a tener una oportunidad para tener una explicación de eso va a ser en el Spider-Verse si es que siquiera la dan si no va a haber que esperar mucho o quedarán los cómics Pamela que te interrumpí y puedo ir contigo Juan que sé que te tengo ahí en penitencia sin hablar no que creo que un poco esto de los cambios de las variedades de los personajes y demostrarlos de una forma e incorporarlos casi problemáticamente al MCU y todo el resto y el hecho de que tengamos tanta variedad en todas las plataformas hace que cuando la integración sea casi exigida y hasta como un argumento para demostrar o para explicar X cosa bueno pasó esto porque estaba tal personaje atrás es básicamente lo que hablábamos al principio arrancamos diciendo que es una película con bases en el fanservice o en el servicio constante a los fans por ejemplo la serie esta de Halcón y todo el resto uno de los capítulos pasados tiene un 70% en base a lo que pidieron los fanáticos y a lo que querían ver ahí y yo por ejemplo vi los episodios con fans y estaban tipo ay mira quién apreció y le hacían un zoom a la foto final entonces es como que cuando todo converge en el fanservice empiezan a pasar estas cosas y ahí es donde bueno los guionistas por un lado dicen bueno lo incorporamos porque la empresa lo pide pero por otro lado quien necesita una explicación muchas veces esa explicación no pasa o tienen que pasar 5 años para explicar algo entonces bueno creo que todos hacen eso de ello Acá ten Juan Bien yo creo que todas las series estrenadas este año son canon porque van a tener su su influencia en la fase 4 y en lo que venga después o sea sabemos todo lo que pasó con Wanda ahora Anthony McKee es el capitán de América Hawkeye sin duda va a tener sus cuestiones también bueno what if no what if no o sea por algo es what if pero yo creo que Loki es canon lo que no lo que no me queda tan claro es tu pregunta si debería haber intervenido el TBA o no yo ahora no 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 sé dónde pararme bien o sea qué está pasando en el en la tierra mientras Loki está teniendo todas estas cuestiones con el con el TBA o sea porque el TBA y el final de la primera temporada ya no existe ya no existe se reinicia sí no existir existe pero aparentemente ya estaría al mando de Khan directamente claro ahí Khan da esa explicación que si es que él muere se va a desatar otra vez una línea de tiempo infinita y de eso va a salir un Khan victorioso y ese Khan victorioso va a volver a crear una línea del tiempo perfecta y lo que vemos al final es Khan de nuevo triunfante y el nuevo TBA le pertenece solamente a Khan bien entonces la pregunta es este es el nuevo Khan victorioso que acaba de crear una línea de tiempo perfecta a su manera bien bien sabiendo eso creo que es más entendible la no la no participación de la de la organización en esta película pero bueno teorías hay miles supongo para que tenemos casi que tema libre para hablar de esto de la semi sorpresa porque creo que todos estábamos esperando el hecho de que vamos a tener los tres sombra araña pero también la negación continua de Andrew Garfield que llegó a decir que hasta era Photoshop lo que estaba mostrando ahí cuando creo que la película terminó demostrando de que era tendría que haber crecido la nariz a Lopinocho Jorge ¿qué pensás de todo eso y cómo la va a arreglar? ¿cómo la van a explicar? ni idea cómo la vayan a arreglar el problema de ellos tienen que darnos un buen producto para que les demos nuestro dinero ¿y qué te pareció? que qué me pareció yo nunca fui fan de la saga de Andrew en específico porque me parece que su su versión de Spider-Man es como que un tanto irresponsable a lo que significa el personaje sobre todo por la segunda película pero como lo dije como lo dije en el programa pasado creo que el es que los tres juntos y recordar lo que fue o quién es crecimiento la saga de Andrew y que de Toby diciendo que la saga favorita luego con la llegada de Andrew y finalmente Tom Holland creo que es como decir a ver ninguno es el mejor de los tres los tres tienen lo suyo tienen cosas buenas como cosas malas vamos a dejar de tolear por ver cuál es mejor que el otro y los tres son el mejor para su respectivo público y creo que es como reconciliar como decir está bien pues está bien que te guste uno más que el otro pero los tres son igual de buenos el hecho de que hayan aparecido a mí me emocionó particularmente aunque no soy gran fan de la saga de Andrew me gustó mucho verlo ahí creo que también compartí o comparto mucha de la emoción de la gente que que vio el portal abrirse y de Andrew Garfield saliendo ahí e incluso el hecho de que Toby como sale como que es el mes espectacular de las apariciones evidentemente porque simplemente camina a través del portal como decir ah si cierto se abrió algo aquí que anda pero independientemente de ello creo que a mí fue lo que más me gustó me compartió esa energía y esa alegría de todos los fans que estuvieron ahí en el cine gritando de la emoción de ya apareció mi Spiderman favorito que es Andrew Garfield ok ya apareció mi Spiderman favorito que es Tobey Maguire y vamos a a ver a los tres actores tres generaciones distintas prácticamente convivir y darnos a entender por qué el personaje es lo que es por qué a tanta gente le gusta por qué a tres generaciones diferentes les los sigue motivando a ir al cine a ver a este personaje después de tantísimas películas que ha habido tantísimas interpretaciones que ha que han existido el personaje en caricaturas cómics videojuegos lo que sea por qué seguimos al mismo personaje aunque ya sabemos qué villana va a salir qué qué es trama va a ser la de la película por qué esta película tiene o puede ser más grande que lo que fue Into the Spider-Verse pero creo que es eso esa es la emoción la la energía de toda la gente de amante o no de cualquiera de los tres creo que eso fue uno de los motivantes por lo cual la gente de verdad adoró esta película Diego a ver puedo repetir la pregunta que me quedé un poquito pensando para cosas también cuál fue si querés agregar las otras cosas también son más que bienvenidas pero cuál fue tu reacción de encontrar a todos estos Spider-Man a una sola película y también las mentiras blancas de Andrew Garfield cómo serán explicadas después de negarlo tantas veces hasta no solamente con el Photoshop sino que había un tipo que hizo la explicación de cómo había hecho el Photoshop ese tipo también tendría que dar explicaciones ok primero Andrew Garfield es un mejor actor de lo que pensamos y debemos tener mucho miedo segundo porque Pablo por ejemplo Pablo tiene justo cuando estuvimos analizando eso de lo que hablaba Pablo dijo esta es la reacción de una persona que está cansada de repetir la misma respuesta y está diciendo la verdad porque de verdad tomó los manerismos de una persona que está diciendo la verdad o sea lo hizo conscientemente y lo controló lo suficiente que nos engañó completamente entonces por ese lado por otra cosa como dije en mi sala cuando salió Andrew Garfield todos gritando de no hubo su emoción hubo su todo pero cuando salió Toby no voy a negarlo todos saltamos ahí de la felicidad así fue un un rugido porque también el día que yo fui a verlo si yo calculé por lo que vi las personas escuchaba el promedio de edad son una generación que creció primero viendo la de Toby porque todos eran unos jóvenes en esa sala no había una persona relativamente digamos más de 40 ya calculo por lo que yo he visto cuando salía o sea que no soy joven no eres no eres fuiste un niño niño en el momento que Toby Maguire salió como el primer Spider-Man para nosotros ese fue nuestro Spider-Man y nuestro primer superhéroe propiamente dicho hay un vínculo ahí de ese grupo de generación de generacional porque yo cuando salió el primer Spider-Man yo tenía que eso fue en 2002 tenía 12 y entonces yo me quedé como que Dios mío él es un dios entre los hombres y es eso o sea cuando vimos eso y ese momento emocional además de considerando el hecho la consistencia antropológica cuando piensas en las salescines igualito cuando contábamos historias en el regalo de la fogata ese momento donde todos al unísono especialmente en este caso los hombres porque éramos más gritamos ahí simplemente ¿no? el rugido cómo vibró esa sala el momento que gritamos de felicidad de verlo y estábamos aplaudiendo estábamos diciendo ¡Estoy! ¡Él vive! ese momento de conexión que tuvimos de volver a ser ese niño de 10 11 12 años ¿no? y sentirse como ver de nuevo Tobey Maguire en la primera película de Spider-Man siendo por primera vez Peter Parker viendo los poderes del hombre daña pero al mismo tiempo las interacciones de Andrew Garfield con Tom Holland actuando un poco como nosotros si hubiéramos conocido a Peter Parker del universo de Tobey Maguire preguntándole por ejemplo lo de su telaraña como él la produce orgánicamente contra ellos son esas cositas que uno no piensa en el momento pero especialmente cuando lo ves de nuevo y lo consideras son esas pequeñas cosas que me conectó aún más con esta cinta que cuando sabiendo de nuevo que iba a pasar todo en la segunda vista de todas formas yo grité como un loco cuando salió Tobey me maté de risa a los mismos chistes al chiste de Ned cuando le pregunto a Tobey Maguire y tú tuviste un mejor amigo sí él murió en mis brazos tratando de matarme es muy triste y el momento donde Ned va a hablar con él y se va a llorar como que escapando por el miedo de ese instante yo ya sabía que iba a pasar y aún así me reí nuevamente como si fue la primera vez porque son esas pequeñas cosas que no solo es el fanservice sino cómo hicieron los guionistas para girar la situación en varios momentos y volver a los actores en ser el punto de vista de la audiencia en estas preguntas o en estas vocalizaciones como cuando el chiste más o menos es divertido en inglés pero cuando Tobey Maguire le llama a Leandro Garfield amazing porque ese es su sobrenombre que le pusieron para su saga de películas como un pequeño ajá no son esas cosas que se notaron y tomaron cuenta y que nos hicieron conectarnos aún más especialmente mira lo que más me encantó es el hecho también que hicieron que Tom Holland su personaje madurara sí lo hicieron de madurar de una forma brutal pero como una persona que yo perdí a mi papá los 19 20 años y para mí tuve que aprender tuve que tomar un salto de maduración también después de sabiendo o sea como yo tengo que encargarme de mí mismo ahora ¿no? o sea también porque en todo ese sentido entonces era lo mismo yo entendía por qué lo hicieron pero de verdad cuando lo piensas conscientemente después tranquilo fuera de la sala piensas fue bien brutal a como lo hicieron madurar pero era necesario porque también una significancia cósmica por el hecho como lo vinculan aún más con nosotros Spiderman ser querido que se muere y que le dice las mismas palabras inmortales de siempre en la misma forma y que eso los conecta aún más y hace que Tom entienda ellos sí entienden su dolor ¿no? lo humaniza pero también lo madura porque él hace entender no solo mi punto de vista hay otros puntos de vista y cuando le quitaron toda la tecnología Stark ¿no? y lo dejaron ser su Spiderman ser ingenioso ¿no? igualito Doctor Strange cuando lo atrapó eso es su ingenio de Peter Parker usando su conocimiento de matemática avanzada cuando él pensó cómo organizar el equipo así los tres Spiderman peleando contra los villanos igualito cuando pensó en las soluciones de cómo curarlos ¿no? todo es su ingenio de él como Peter Parker viendo de cómo ingeniárselas para resolver la situación y también hay su humor su humor típico de Peter Parker en sus momentos entonces es una película donde los dos guionistas entendieron bien quién es Spiderman y quién es Peter Parker tomaron los elementos de las otras dos sagas tomaron esos elementos buenos y se los dieron a Tom Holland pero se lo dieron de la forma que Tom Holland puede hacerlo por eso hace que el final sea aún más significativo porque ya no se vuelve solo ser ya sí es el Spiderman oficial pero es un Spiderman que aprendió de los dos previos y que ahora lleva ese manto de no voy a ser un egoísta de querer todo para mí de querer lo que yo quiero nada más ¿no? sino voy a tomar el sacrificio porque es para el bien mayor y voy a aguantármelo voy a tragarme el dolor pero voy a hacerlo porque sé que es para el bien de todos y ese momento que es algo que no entiendo porque algunas personas se quejaron de ello porque es cliché sí pero es necesario para un héroe para alzarse la situación venir y decir yo no puedo ser número uno porque soy quien protege a los demás porque yo tengo un gran poder yo tengo una gran responsabilidad yo tengo que ser el escudo que defiende a todos eso es lo que representa tanto el Capitán América lo que representó Iron Man en este universo lo que representa Spiderman como el amigable Spiderman cada uno una de las cosas que creo que siempre nos ha gustado los héroes es eso el héroe se sacrifica por el bien mayor pero de una forma como debe ser a su personaje y Spiderman finalmente Tom Holland se volvió finalmente Spiderman y cuando salí de esa sala la primera vez y cuando salí la segunda vez lo sentí y yo estaba como que así eso es lo que para mí esta película fue acá Jorge nos dice si Peter Holland todavía tiene 16 años debería haber ido a un orfanato por la ley de Estados Unidos en realidad creo que acá aclaran que tiene 17 y ya están 18 así que ya está yendo a la universidad entonces debe estar por cumplir 18 si ya que no los tiene Juan bueno con respecto a la participación o no de Toby y Andrew o sea los sabíamos hace más de un año o sea los habían visto en el set y bueno eso ya era ya era un hecho este pero no sabiendo eso creo yo que con 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 el primer trailer y lo que era la participación de del Doc Cook de Alfred Molina uno creo que ya lo podía vaticinar o sea yo soy lo que cree que si si alguien cree en Dios o sea va a creer en el diablo o sea si existe el bien existe el mal así que estando los villanos iban a estar los héroes también este pero bueno como decía Diego no no quita que esa escena junto a junto a junto a MJ y y Ned este la verdad que a uno lo 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 hacen alentar prácticamente este lo hablamos la semana pasada yo me pegué un gran susto no solo un gran susto sino que me sentí muy viejo cuando apareció Toby porque o sea ese primer minuto es como que le cuesta hablar y dije pero que tiene parles disfacial este salió de la habitación ¿qué le pasa? este y me puso muy nervioso por suerte como que al poco tiempo ya vuelve a ser el mismo este pero bien este me como les decía yo no no tengo una gran conexión con la saga de Andrew Garfield pero si él me parece un gran Peter Parker me parece muy muy fiel a a varios cómics de de toda la historia del personaje este y bueno Toby es mi infancia o sea como decía Diego yo la vi con 10 años también este y bueno me siento un enano viendo esas películas por primera vez de vuelta este por más de que me pegué un pequeño susto al verlo a a Toby en sus 40 y largos este por estos días al principio si a vos te hace sentir viejo ver a Toby así imagínate cómo me hace sentir a mí decir que ustedes la vieron con 10 y 12 años yo tenía como 22 o sea el duro 23 24 24 24 perdón sí no me quiero sacar años ojalá me pudiera sacar kilos también Pamela bueno quiero como dar un medio rápido lo que voy a decir me parece que fue como dos shocks como seguiditos para la sala cinematográfica también por un lado fue la muerte de May y todo lo que eso que llevaba y la frase y no sé qué yo por lo menos tenía mis amigos llorando al lado y de repente fue como bueno en el grupo era como bueno aparecen o no aparecen y medio fueron apuestas durante todo el verano a ver qué iba a pasar y todo el año y así sucesivamente y yo hay una de las cosas que quiero decir Andrew Garfield sufrió que en toda su publicidad de su película que es próximamente nominada y que ya está nominada en todos lados sí dos películas también tuvo los ojos de Tammy Faye tuvo que promover las dos en medio de todo esto por eso digo y principalmente en Tic Tic Pum les daban notas de cinco minutos justamente para que se centraran en la película y no le preguntaran vas a aparecer en Spiderman y realmente el tipo también que iba a decir si voy a aparecer en Spiderman para que después agarren y que todo se tratara de eso y preferible era que dijera que no porque también mataba la sorpresa digo cuán bueno iba a ser que se contara y se dijera si van a estar los tres saben que los mostramos en el trailer la sorpresa hubiese sido mínima porque ya habías vendido los posters con algunos que circulaban con el hecho de bueno estaba por ejemplo el duende o el doctor Otopus o todo lo que quieran ponerte ya se habían vendido a los villanos lo evidente era que estuviesen los Spiderman personalmente para el mejor de todos los Spiderman siempre va a ser Andrew Garfield porque bueno por la etapa en que me agarró y fue la etapa en que más empecé a mirar todo esto antes lo miraba con un poco de recelo y eso no significa nada malo sino que bueno es un crecimiento personal y me parece que no estuvo mal que aparezcan creo que fue como una unificación de generaciones quizás el que faltó fue el de Into the Spiderverse pero tampoco va a faltar oportunidad a que lo mencionen o que lo acerquen de otras maneras por el hecho de integrar a una generación más chica que quizás la primera que ves es la de dibujos creo que lo principal de esta junta de los tres es decir bueno unificamos las generaciones y sea cual sea tu favorito los podés ver a los tres en escena y funcionaron en escena vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio es otra película a partir que aparecen ellos dos se cuenta diferente tiene otra clase de chistes el guión está quizás más específico en las diferencias entre ellos de por qué la telaránia por qué vos podés por qué yo no puedo y un poco la enseñanza esa de bueno Peter a vos también te va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros creo que es eso y tampoco es que uno pueda decir bueno la respuesta de que hubiese pasado si no aparecían y quizás estaba hecha en el box office no hubiese tenido esta magnitud de a ver cuán bien le fue a Spiderman en el hecho de que estén los tres se juntan las generaciones y también es más gente y bueno es la clave del éxito y eso puede manejar por ahí yo creo que poco menos es lo que pienso yo Pablo ¿qué pensabas? primero retomando un poco lo que decía Diego Andrew Garfield me parece una de dos o tenía un NDA un non-disclosure agreement tan fuerte que cada vez que le preguntaban llegaba a estar saturado y con ganas de gritar que por eso durante la entrevista en la que dijo no, yo no estoy en la película tenía ese nivel de enojo ¿ya? porque te puedes estar jugando la carrera si es que dices algo de más es un NDA con Disney y con Sony tienes dos gigantes que te van a caer sobre el pescueso inmediatamente además de eso me entran algunas preguntas sobre Madame Web ¿acaso es canon? ¿Beyonder ¿acaso es canon? vamos a tener una situación como ¿pero por qué Madame Web y Beyonder se vengan? no entiendo ¿por qué? si es que recuerdan hubo un evento en la serie de los 90's donde reúnen a muchísimos Spider-Man no solamente a 3 pero Spider-Verse ya ocurrió pero no tiene relación con esto mi pregunta es los van a traer porque sería interesante si es que van a manejar un Spider-Verse tener a Madame Web guiando a Tom Holland hacia un futuro nos quedamos sin saber cuál es el futuro de la serie de los 90's básicamente ya le dice a Peter Parker tenemos un destino para ti es un destino gigantesco la serie se acaba la serie se acaba ahí entonces no sabemos cuál era ese destino eso pueden tomarlo y como ya tienen un universo en el que pueden traer a otros Spider-Mans pueden traer tal vez a un Ben Reilly de otra dimensión pueden traer a Miguel O'Hara que va a estar en la siguiente Into the Spider-Verse también podrían traer a Miles Morales para mí Miles Morales es Miles Morales no es Spider-Man pero aún así es parte del mitos de Spider-Man es uno de los compañeros de esta aventura y se queda reemplazándole en el universo Ultimate y también Into the Spider-Verse en la dimensión en la que Peter Parker finalmente muere ok entonces hay tantos personajes que puedes traer simplemente trayendo a Madame Web poner a Tom Holland en una situación donde tiene que incluso redimir a otros Spider-Man y hacer algo interesante después puedes traer al Beyonder puedes hacer muchísimas cosas por eso pregunto ¿acaso ahora es un canon? sabemos que el Spider-Verse ahora es canon así que podrían traer todo eso podrían traer a través de un Spider-Verse ya existente en los noventas combinarlo con el Spider-Verse de la película con Miles Morales y con este y darnos un universo aún más grande de Spider-Man en un instante solamente tienen que traer a un personaje Madame Web tiene que decir una línea en una película y sabemos qué significa eso inmediatamente entonces tienen esa oportunidad y también la manera en la que manejaron los personajes y la historia como dije esto es un retread de lo que fue One More Day Spider-Man haciendo un trato para que todo mundo se olvide de que él es Spider-Man en esta versión lo que entienden es que en el otro él estaba deslindándose de sus obligaciones y abandonando muchísimo de lo que es el peso de ser Spider-Man al hacer este trato aquí toma un peso aún más grande porque todas las personas que él ama o están muertas o ya no saben que él existe entonces y él tiene la oportunidad de tratar de arreglar eso y su decisión es para proteger a los demás para que a nadie le pase lo que le ocurrió a la tía May ahora debo estar solo entonces cambian completamente la tía May muere y esa es la razón por la que él toma responsabilidades a diferencia de One More Day donde él abandona sus responsabilidades para salvar a la tía May es un revés completo es la misma base de historia le dan la vuelta y nos entregan una versión coherente y una versión a la que nos podemos apegar hay muchísimo en esta película que me encanta hay muchísimo en esta película que da potencial para atraer una cantidad ilimitada de historias pero lo tienen que hacer bien y tal vez tengan que alejarse del MCU tal vez Sony tenga que abandonar el MCU con Tom Holland si eso me parece que está difícil pero yo una de las cosas que me sorprendí básicamente es lo que yo les decía dale dale perdón es que es lo que decíamos en el programa pasado que el hecho de que se haya hecho un hechizo en el que literalmente todos olviden la identidad de Spiderman tanto los amigos como los otros héroes que estaban que ya habían interactuado con él para mí eso es como el factor determinante de que a partir de ahora se va a independizar completamente al Spiderman de Tom Holland yo estoy casi seguro que si hay un crossover de nuevo tipo Avengers lo van a meter pero lo que no estoy seguro es que vuelva a haber alguna referencia directa a él como no sé ok este Spiderman pero ya no mencionamos ni a otros Avengers ni otros sucesos tipo ya se va a volver independiente de este universo de películas por algo hicieron que hasta los personajes que son originales de las películas de Sony como MJ o este el amigo a pesar de que sabemos que Ned Leeds pues si existe pero no es este yo creo que lo van a independizar completamente y ya no va a haber como referencias directamente al MCU ya no va a haber algo de esa forma por algo lo están independizando sí yo creo que lo van a estar independizando específicamente porque Sony quiere tener todas las ganancias y capaz que hacer un par de películas con Tom Holland y en una de esas renegociar el próximo contrato con aún más cosas a favor de Sony que de Marvel cuando le estén prestando no solamente ahora el hombre araña sino posiblemente Venom y capaz que algún otro personaje en el que llegue a tener éxito pero como decía a mí una de las cosas que me sorprende cuando se terminó confirmando básicamente todo lo que se estaba diciendo es que el secreto fue tal que no tuvimos ni una camiseta ni un muñequito ni un juguete y eso también tuvo implícito el hecho de que perdieran o que no perdieran pero que dejaran sobre la mesa un montón de plata que podrían haber sacado y eligieron no hacerlo porque creo que ellos sabían que iban a tener como resultado el hecho de tener mucha más recaudación en este primer fin de semana cosa que definitivamente le salió aún creo que mejor de lo que se podrían haber imaginado históricamente ¿cuál es la mayor fuente de spoilers de las películas de Marvel? al principio de Latino Review que por eso yo me puse en contacto Legos Legos y juguetes siempre que se ha sabido que un personaje va a estar es por Legos o por alguna línea de juguetes pequeña mira tal era el nivel de secretismo de esta película que incluso estas cosas que yo compro que son los Funko Pops de la primera salieron de la primera línea de No Way Home y ni siquiera había estrenado Shang-Chi cuando salió la primera línea de No Way Home salió algunos sets de Legos que se veía Michael Keaton y que también se veía Jake Gyllenhaal y estaban diciendo que estaban casi confirmados el buitre y misterio dentro de la película la cosa que ya vimos que evidentemente no sucedió porque el personaje traía el traje negro con dorado no traía otra prenda ahora lo que me sorprende una pregunta ya que mencionaste eso se van a esperar algunas para el traje negro con dorado como lo explican ustedes quitó la parte de arriba que era básicamente la tela protectiva y si es que puedes ver tiene los cables y todo y es más o menos lo que viste en la primera no pero para mí no es que le saco eso es que le dio vuelta se lo puso básicamente ves la primera película cuando están hackeando el traje con Ned ves esta parte de abajo del traje más o menos similar igual con los mismos cables con las mismas partes entonces parece que hay una laya una capa superior de tela que esa es la que quitó y esa es la que arregló la tía May en una lavadora la que le lavó yo sinceramente en un primer momento pensé que habían agarrado esa pintura que tenía Doctor Strange para la barba y que habían pintado el traje y por eso era negro pero después cuando se le empezaron a salir los jossos yo dije no, esto no puede ser después me di cuenta debe ser que lo hubiera puesto el derecho al revés dijiste algo, Walter ¿yo? ah, no pensé que dijiste algo no sé es un fantasma otra cosa que se da acá que creo que es importante es el hecho de que la tía May no solamente se nos va que es la que más queríamos a mí me encanta esta tía May sobre todo pero también le termina dando su frase matadora que en un primer momento o en todas las otras películas en los cómics siempre se lo había dado el tío Ben el cual andaba por ahí aparentemente pero por lo menos esta frase no se la dio y fue como lo que creo que era obligatorio sobre todo teniendo en cuenta el final ya que perfectamente se podrían olvidar todos los otros pero con la tía May tenía que vivir y él dice que una de sus grandes preocupaciones era que se volviera a dar cuenta de que era el hombre araña porque había sido muy traumática la primera vez así que yo asumo que los Avengers todavía saben que el hombre araña los ayudó a pelear en muchas cosas Zendaya todavía tiene el coso el como en este collar que le compró en la segunda que acá parece que lo tiene hasta en la última escena cuando está en la cafetería que lo tiene colgado que yo me imagino que eso es una de las formas que ahora voy Jorge Diego debe ser una de las formas que se va a terminar entirando de que Peter Parker es el hombre araña capaz que en alguna otra película que capaz que también me pregunto en qué otra película aparecerá el hombre araña y creo que este uno de los grandes motivos una de las grandes cosas que va a pasar es el hecho de si va a terminar trabajando con Jameson porque creo que todo tendría que apuntar para que vaya con este Alex Jones que es muchas cosas menos un fan del hombre araña Diego ok primero lo del hechizo y eso sí o sea de alguna forma como dices los Avengers van a recordar o sea el hombre araña sus contribuciones en Civil War y todo eso van a seguir siendo canónicas ya el tema va a ser que nadie va a saber nadie recuerda de que existió un Peter Parker eso fue lo que pidió a Strange quisiera por eso también Strange le dijo como que despídete porque Strange lo que él podía hacer es por ejemplo borrar que él supiese que era Spider-Man pero recordar que él es Peter Parker ¿no? y dejar la puerta abierta cuando hizo el hechizo original y después se malogró pero aquí lo que claramente muestra es primero no es un hechizo que manipule el tiempo porque él dice yo no tengo más el ojo de Agamotto entonces no puedo manipular el tiempo lo único que a ese no el ojo de Agamotto lo tiene lo que no tiene es la piedra del infinito no por eso esa es la piedra que maneja el tiempo no pero el ojo de Agamotto eso yo lo sinceramente eso lo pregunté el programa pasado porque me parecía que no lo había visto pero cuando aparece él en la primera escena tiene como un canguro de Columbia arriba en la universidad la que fue pero cuando se lo saca todavía tiene el ojo de Agamotto y el ojo de Agamotto tiene sus propios poderes las piedras lo que son es una especie de batería gigante entonces sin esa batería es como tener el control remoto sin baterías no sirve de nada no pero estuve viendo pero el ojo de Agamotto servía para varias cosas digo que este Agamotto lo hizo no pero él mismo lo dice en la escena de que él ya no puede manipular el tiempo pero porque no tiene la piedra no es que no tenga el ojo de Agamotto no pero de todas formas el ojo esencialmente su poder de viajar el tiempo es eso entonces ya si quitamos eso el ojo ya no tiene esa misma función entonces ya fuera lo único que queda es lavado masivo del cerebro del mundo entero y traes la existencia del universo pero eso es muy Doctor Strange sí entonces es eso o sea entonces todo lo que va a pasar físicamente va a ocurrir entonces la gente por eso J. John Jameson habla y dice sí la pelea que hubo en el Estatua de la Libertad aún sigue así pasó todos recuerdan a Spider-Man ahí pero no recuerdan que él es Peter Parker o sea porque ya nadie recuerda que existió un Peter Parker ese es el chiste por eso es que todas las manifestaciones físicas o sea el golpe la gimita todo sigue existiendo porque no va a cambiar el tiempo lo que único que cambia es la información que tienen las personas con respecto a la existencia de una sola persona en todo el planeta que la razón más obvia es porque quieren hacer una película donde van a introducir elementos más tradicionales de los cómics de Spider-Man o sea vamos a tener o nos van a dar de nuevo la misma relación así bueno ahí canónicamente como fueron las enamoradas de Peter ok o ya nos van a ir de golpe a darnos la Mary Jane Watson propiamente dicha ¿entiendes? tal vez eso no vaya a pasar simplemente por obligaciones contractuales no creo que a Zendaya la vayan a sacar así de fácil y lo digo porque ella es una de las mujeres que más se ha aprovechado de toda la situación actual de Me Too y todo esto para forzar su contratación en muchísimas cosas es una mujer sumamente inteligente o al menos sus agentes son sumamente inteligentes y saben cómo hacer las cosas así que yo no creería que ella está completamente fuera es que ese tema ¿qué pasa si el contrato porque nosotros no lo conocemos ¿qué pasa si el contrato mismo? ya le decía que solo tenía para tres películas y le anunciaron que van a renovar y van a hacer más ella simplemente dijeron terminó acá y vamos a ver que otro proyecto podemos darte si a mí lo que me llamó la atención Zendaya creo que en estos años se ha vuelto el quíntuple de la estrella que era cuando agarró la primera película del hombre araña pero de todas formas a mí me llamó la atención que si uno ve el posto de la primera película ella es la que aparece no la novia oficial la hija de Michael Keaton sino que la persona del personaje femenino importante es ella o sea que ya desde ahí tenía su importancia pero ahora si después de un Emmy si después de estar en tantas películas vuelvo a reafirmar le tiene que pagar el triple para empezar ese es el tema tenemos que pensar también otras cosas primero Disney es una empresa que ahorita está en una situación financieramente igual va a ser Sony no Disney claro esto sería por Sony pero Sony en cambio si es que tú ves a nivel económico ellos están perdiendo aún más dinero por todas las complicaciones que tienen con bueno un vicepresidente que fue a la cárcel y además PlayStation está con muchísimos problemas de poder cumplir demanda y esto está bajando interés entonces están teniendo un rebote ahí hay problemas económicos esta es la parte donde viene más negocio Sony lo lideraría pero digamos lo que sí tenemos que hacer en esto es que Sony fue la cabeza de la operación pero el músculo fue Marvel Productions ¿entienden? entonces eso es una salida de todas formas de dinero de parte de Disney Disney está en una posición donde hay muchas deudas que incurrieron debido a la situación de la pandemia que ahora van a estar poco a poco viniendo a tener que pagarlas y Disney por mucho tiempo no tuvo nada funcionando también por ejemplo Disney Plus ahorita en su último anuncio ¿no? dijeron tuvo crecimiento de un dígito no de dos dígitos como estaba no, tuvo dos dígitos tuvo de año a año tuvo 12% te cuento esto porque no, no, no suscriptores suscriptores ese es el tema eso es lo que importa ah, suscriptores para que le quiero mostrar una cosa que capaz que pues justo esto sé pero mira esto te parece ahí creo que lo están viendo Sony ¿te parece que Sony perdió plata en el último año? tienes que ver los efectos de intención de compra hacia Sony en la parte ellos tienen algunas soluciones tecnológicas diferentes es más o menos como cuando hablas ahora de Disney tienes que hablar también un poco de lo que está pasando con Unreal Engine ellos también están en una tecnología atrás de eso que es justamente a través de sus contrataciones con algunas empresas de videojuegos por la parte de Playstation que ahora están incurriendo en la parte de animación y en la parte de producción de películas Pablo y Diego me dan un segundo porque Juan se tiene que ir Juan si querés te acción un redondeo y le pediste no, bueno lo que les decía yo no tenía tantas expectativas como el resto del mundo como hemos visto pero bueno fui el miércoles y la pasé bomba volví a ser un niño y no me importan los hoyos de guión las incongruencias lo que no tiene sentido o sea la pasé espectacular y me pareció la mejor película de superhéroes desde Infinity War y me gustó más que Endgame así que bueno eso Pagadín ¿puntaje? concuerdo completamente el mismo que di la semana pasada le dieron un 7 y medio porque bueno uno enfría la cabeza después y sí hay cosas que no cierran el arranque es un poco lento si se quiere pero yo yo la disfruté mucho Pagadín bueno muchísimas gracias Juan como siempre recordanos cómo hacemos para llegar hasta vos me encuentran en cocalecas.net sitio Rubén para el Terrigao que acaba de ser aceptado en la Hollywood Foreign Press Association va a estar votando en Globos de Oro y bueno en cocalecas.net encuentran mis reseñas las de Rubén y las de otros colaboradores todos latinoamericanos excelente muchísimas gracias este y nos estamos viendo para el miércoles para ATM así es un abrazo Tomela contanos vos que también estás requerida sí ando media parada bueno básicamente voy a decir primero el puntaje para mí es un 6-5 no fue ni más ni menos de lo que esperaba no esperaba demasiado quería ver a ver con qué me encontraba me encontré con una muy buena película de superhéroes que encuentra y entiende el punto y entiende muy bien el juego y juega muy bien para mí la mejor película de los últimos tiempos es la de Spiderman la de dibujos para superhéroes y todo eso y lo voy a mantener siempre porque me parece muy copada y una sensación distinta a la que se vivió en aquel momento a pesar que las alas no estaban llenas para cuando se estrenó así que bueno la verdad que esto funciona y veremos a ver qué pasa después así que ya dije es un 6-5 muchas gracias por la invitación muchas gracias a vos y también recordanos cómo llegamos a Tavos por todo bueno por un lado tienen en YouTube en CitySearch que tenemos un programa con Juanma que recién se fue y si no lo pueden encontrar en citysearch.u y en Instagram donde van a encontrar noticias reseñas etcétera y en la página citysearch.wordpress.com tienen las reseñas completas así que por ahí pueden acceder a todos los contenidos y ahora en un ratito voy a estar subiendo lo que me pareció de Matrix a pesar de no haber coincidido tanto con el señor así que bueno nos estamos viendo en estos días muchas gracias dale que pase bien gracias a vos chau chau perdón que les interrumpí muchachos no 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 lo que también iba a decir que esto es más un tema de parte del negocio ok Pablo para saber aclararle Sony es que el hecho Sony véanlo así la división de películas lo que es Columbia Pictures nunca ha sido en los últimos años nunca ha sido una máquina de verdad de producir dinero la fuente principal de la empresa de Sony como grupo corporativo ha sido la parte de videojuegos y tecnología ok a eso es a lo que voy entonces pero ya regresando al otro el tema es como ya Disney como dije tiene sus propias obligaciones los contratos obligarían a Disney a tener que que ver cómo renegociarlos por eso Cheipe que está también buscando hacer contratos un poco más flexibles para ellos y ahora es la presentación porque si no me olvidaba todo eso estamos sacando el volumen porque tengo algo especial por Ismael pero si presento a dos potencias de internet el señor Ismael Caballero y hablando cómics y los representantes de Midnight Edge que me dijeron que comparten fans Diego y Pablo que tal mucho gusto a todos que tal yo sigo Midnight Edge en inglés no sabía que había bueno creo que algo escuché que había un Midnight Edge en español si es algo reciente de este año todavía somos pequeños pero estamos creciendo y bueno creo que nuestro fuerte es básicamente yo vengo de trabajar con algunas empresas grandes en marketing y Diego en cambio es economista entonces nos acoplamos bien con el sistema de Midnight Edge de ver hacia la empresa internamente y no ver tanto solamente lo que muestran afuera entonces ok buenísimo igual si veo que les está yendo bastante bien ya tienen tres mil y pico de suscriptores así que felicitaciones y yo disculpe que no entré antes pero acabo de llegar del cine pacatino si yo te quería tener con ellos ya que me han comentado que andaban cruzados con fans perdón no sabía que supongo que en todo algo que seguía mi canal pacatino cierren lo que estaban hablando Diego y Pablo y leemos la oportunidad lo voy a poner de la siguiente manera si es que por ejemplo miras como están las tendencias en acciones y las tendencias en licitaciones hacia Disney Disney en este momento acaba de tener un tropiezo gigantesco y no es en la parte de películas ni en la parte de parques que también lo arruinaron la semana pasada y antepasada es ESPN ESPN Yahoo sacó un artículo gigantesco diciendo estamos cansados y lo voy a decir en la versión en inglés como estaba el título Ese es el encabezado entonces ahorita Disney está teniendo problemas sus parques están en la ruina ¿por qué? porque decidieron subir los precios de muchísimas cosas en una época donde la gente no tiene dinero después empezaron a tener un montón de problemas por sus negocios en ABC en ESPN lo que acaba de pasar con Spiderman debía levantarles un poco la moral y debía levantar un poco incluso las acciones pero después de todas las idiotices que han hecho en un par de semanas no va a pasar directamente no va a pasar y esa es la cuestión uno tiene que ver a todo lo que está haciendo la empresa las soluciones que está dando Sony son excelentes pero se le está acabando la cantidad de gente que quiere contratar sus servicios especialmente porque está empezando a ver un jugador mucho más grande desde China que es Tencent entonces hay cosas por ahí igual Disney la manera en la que hay la intención tanto del gobierno de los Estados Unidos de contratar en Scholastic la intención que hay desde departamentos en Australia en Alemania que antes contrataban con Disney ya no hay así que eso también afecta al valor de la compañía como tal y tal vez en este momento no caigan las acciones por eso pero es porque en este momento no les está golpeando de aquí en dos años se caduca uno de los contratos pierden 12 billones de dólares y de repente tienen que decirle eso a la mesa directiva yo no estoy muy de acuerdo con eso yo vi el análisis que ustedes hicieron y me parece que si no me están diciendo salud no esto esto lo traje les cuento porque Kawa tiene un programa o sea cerveza de cómics es tu programa Kawa exactamente entonces como siempre te estás tomando cerveza yo siempre te estoy tomando mate pero me traje una cerveza piltre en Uruguaya que me la voy a poner acá en el vasito de Spiderman no sé no sé si tú recuerdas grosito lo que hablamos en el en los comentarios dije en los chats si era contigo lo que va a producir es que vayan a despedir a alguien que llamen de las empresas porque son empresas que básicamente están jugando con futuros derivativos entonces es un proceso ilegal pero lo volvieron legal a través de otros sistemas y están apostando con acciones ok pero el rato que estas acciones bajan las empresas por ejemplo Carlyle que es el grupo que presionó a que salga Bob Iger y entre una nueva persona a la mesa yo no creo que presionó a Bob Iger porque Bob Iger quiere salir hace como 5 años él ni siquiera se quiso quedar en el proceso de Disney Plus lo que él quería hacer era ponerse como candidato presidencial contra Trump ese fue su primer deseo pero además de eso él trataba todavía de mantener control de junta directiva de mesa directiva perdón y por eso es que él estaba en la mesa directiva él nunca dejó ese puesto esta es la primera vez que no es pero está bien o sea en realidad es la primera vez que un presidente y un CEO son la misma persona o sea que básicamente al irse volvió las cosas a la normalidad no es que haya hecho algo terrible sino que básicamente volvió a lo que era de todas formas él está tratando de salirse completamente de Disney hace por lo menos 6 años para poder meterse como candidato demócrata para presidente ¿qué es lo que pasó una vez que le dieron la forma de salir? pusieron a JPEG él creó un cargo donde él estuviese a control de JPEG esa es la realidad o sea él no quería ser el CEO pero él quería seguir teniendo control de Disney y es lo que vimos durante estos dos años JPEG estuvo ahí y él creó cargos y posiciones para tomar control sobre JPEG y JPEG no pudo ejercer en este caso perdieron un montón de dinero y la mesa directiva y la gente que está en control de las acciones dijo necesitamos un cambio y a quien cambiaron no fue JPEG fue Iger porque también algo que tenemos que recordar y esto JPEG es más lo que llamaríamos roño acá en Perú es mucho más de los números ¿ok? si él no ve un flujo positivo ya si estamos hablando no solo el flujo es caja sino estamos viéndote todos los indicadores que puede haber generado finanzas si no ve algo positivo él va a cortar a diestra y siniestra todo lo que él piense que sea excesivo pero es simplemente la personalidad es el que se dedica más a los números ¿ya? por eso mismo es que yo pienso no necesariamente Zendaya vaya a quedar permanentemente porque yo pienso que él va a tratar de reducirlo a los más importantes ¿ok? regresando a todo eso por eso Zendaya yo creo que sí más probable ella sí está ahorita estoy como en un 70% de que va a estar out ¿ya? porque sí yo no creo que esté out ¿para qué le ponen ese colgante que no existía? o sea en la escena original o sea en la escena final de la segunda parte ella no tenía ese coso colgando acá al principio de la película cuando recrean esa escena le ponen el pendiente y cuando se olvida de Peter todavía tiene el pendiente obviamente le van a querer otra vez pero es que puede ser una de dos cosas uno es para lo ponen para los fans que tienen ojo para el detalle y simplemente notan y algo para hacerlo más entendible el hecho de que el hechizo no cambia el tiempo lo único que hace el hechizo es borra información y una forma de mostrarlo es que cosas de otras películas además de la segunda película siguen existiendo a pesar de que ya Peter no existe en la memoria de la MJ actual y eso simplemente es un pequeño detalle también entra el hecho de que acaban de firmar para tres películas más a Tom Holland pero las tres películas no están dentro del MCU propiamente son contrataciones directas con Sony así que Sony todavía puede decidir si es que Zendaya se queda o no Sony puede tomar decisiones en ese momento sumamente fuertes ya están en YouTube los videos hablando de que Tom Holland ya no va a ser más Spiderman una semana después de que dijo que su contratación estaba todavía en el limbo y demás Sony lo que dijo es no ya lo contratamos tiene tres películas se acabó sí pero lo que parece no sé qué va a pasar pero supuestamente Tom Holland salió a decir que es hora de Spider Woman que salió él salió a decir Marvel tiene ciertas cosas que obliga a los actores a decir durante sus presentaciones y es justamente para mantener su rango de ESG porque ahora para poder hacer los préstamos tienen que cumplir ciertos factores de ESG tanto en las producciones anteriores como en la producción que están presentando al banco y de eso se genera cuánto van a pagar para los que no saben eso es lo que tiene que ver con minoría con gay con LGBT exactamente y por ejemplo el grupo Carlyle está sumamente metido en lo que es ambientalismo es una de las personas que estaba manejando las campañas de Al Gore y es uno de los grupos que estaba manejando financieramente las certificaciones de la empresa de Al Gore así que va a haber cosas sobre según Al Gore según una una barrea inconveniente ya tendríamos que estar con el agua hasta acá al día de hoy exactamente y Al Gore fue sumamente inteligente en la manera en la que vendió la catástrofe mundial porque él dijo el mundo se va a acabar tienen que darme dinero y cuando hubo una demanda porque él era el único que recibía ese dinero creó otra empresa le dio facilidades a la otra empresa para que dé las mismas certificaciones y ahora tiene dos empresas que dan las certificaciones y ya no le puede meter demanda ok pero regresando un ratito a lo otro ya también no solo es eso sino acá vamos a ser honestos nadie acá piensa que esta película la van a nominar para un Oscar correcto nadie piensa que Disney va a gastar la plata para esa nominación para esta y no se le digan que verdad a Black Panther tampoco por eso que van a nominar Eternals y van a invertir en que Eternals al menos tenga la nominación al Oscar no le pueden hacer una campaña pero no la van a nominar no por eso pero la campaña para la nominación ese es el tema pero no yo solo pregunto porque de todas formas otra cosa que hay que hay que ser honestos es de que sí y eso es público o sea si tú quieres tú puedes ir a la página web de los Oscars y ver que pone un requerimiento legal sobre lo que tienen que tener las películas con respecto a lo que llamamos representación ya pero estamos hablando frente es decir frente cámara y detrás de cámaras todo esto por eso yo justo que ya mencioné es esto o sea sí lo que dice Pablo es verdad hay muchas cosas que ellos tienen que decirlo para justo poder mantener la certificación y garantizarse los fondos como también la posibilidad no necesariamente no necesariamente lo van a hacer pero simplemente decir si es un contendiente ser nominado a los Oscars pero Disney puede ser que no gaste un solo centavo en la nominación de esta película pero el solo hecho de que eso esté en el aire puede hacer de que haya interés porque seamos honestos hay gente dentro del público general que si escuchan que una película el solo hecho podría ser nominado a un Oscar que van a ir a comprar el ticket exacto les llama más la atención es una estrategia de marketing muy eficiente y muy buena entonces hay que ser realizados en ese asunto y por eso yo pienso que tienen que hacerlo para que cuando si alguien del público que es de ese tipo sabe esos temas va a ver y dice no vi esta película pero si de todas formas yo creo que la jugada acá es diferente con otras películas capaz que si está el interés de que vayan a verla al cine yo creo que acá si van a hacer una campaña eternas es para que la gente firma por Disney Plus que es su verdadero interés mucho más que la película y también porque ciertos tener ciertos premios tener ciertas cosas que te avalen que estás peleando por ciertas minorías también da efectos hacia tu score en el ESG es más yo te aseguro que al día de hoy te va a ver muchas personas que son straight que van a ver los requerimientos que hay en las películas y dice bueno si yo pongo acá que soy gay puedo trabajar en esta película porque tiene necesidad de cierta cantidad de gays para poder empezar y andá mostrame que no son gays muchísimas estrellas que se declararon bisexuales que inmediatamente pusieron esa regla pero también tratemos de tomar este tema bien porque tampoco es que queremos presentar una cierta narrativa que otras personas siempre toman porque toman lo más básico estamos diciendo que está mal yo digo está mal en el sentido que debían poner números debían simplemente decir dejar que todo sea orgánico por ese lado ¿ya? pero también es el hecho de que si eso están en las normas tenemos que aplaudir el ingenio para hacerlo de tal forma que puedan siempre cumplir con las normas es una cuestión mucho más detallada ahí entonces no quiero mucho tocar eso quiero más ir por los números porque eso es lo mío te muestro cómo está que ahora estaba mirando y veo que siguió bajando ¿lo pueden ver ahí? sí Disney va a seguir con lo que hicieron en ESPN y eso me gustaría que revisen porque incluso cosas de una zona de CNN que fue atrapada están relacionados con eso entonces ESPN por una de las cosas que pasó es que ¿ustedes saben de YouTube TV? ¿o no? ¿saben que existen? ¿saben la muerte de YouTube TV Disney? es el hecho de que no, pero YouTube terminó dando cosas como Karate Kid a Netflix más que nada en esta semana todos los canales de Disney de YouTube TV fueron removidos por Disney es que no es lo mismo que YouTube Red YouTube Red era otra cosa YouTube TV es que literalmente es un servicio de televisión por cable de YouTube donde tenías todavía suscríbete a los canales de Disney que eso no solo es Disney sino ESPN todos esos ¿ok? el tema fue ¿cómo se llama? es como que esta separación donde ESPN fue eliminado Disney fue eliminado Disney ya regresó pero ESPN creo que aún está en limbo y simplemente esas noticias ponen nervioso a los inversionistas como también por ejemplo cuando anunciaron el hotel de Galactic Star Cruiser en los parques de Orlando ya al primer instante la gente llenó pero el momento que pusieron los trailers esos la gente comenzó a desuscribirse y ahí comenzó se suscribió uno y estaban 10 en su lugar había una lista de espera de años tienen una lista de decir plata no van a perder en este momento puedes conseguir una suite para el día de lanzamiento del hotel no está copado puedes conseguirla no puedes conseguirla tanto así que esos trailers y decís es decir me quedo en mi casa sentado en el inodoro leyendo el diario se lo metan por donde pero Jorge se tiene que ir hay una mina cantando en un bar y un pendejo andando en un en un decorado y ya está dame 6 mil dólares tengo descargado el para 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 Jorge como hacemos para Jorge si querés hace un redondeo punteo y y recordarnos cómo llevamos a todos este pues pueden encontrarnos en Facebook Twitter Instagram y TikTok como Cinefilos Project constantemente estamos actualizando de las últimas noticias del cine y tenemos muchos muchos memes así que en cualquiera de esas cuatro redes sociales pueden seguirnos excelente y puntaje para 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 rondear sigo considerándolo un 10 de 10 10 de 10 para mierda si no no contigo está con todo ti excelente muchas gracias don un abrazo un gusto ahora ahora sí perdón los interrumpí no digo que el 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 hotel este los los tres yo también como enfermo de estar vos dije ok donde hay que firmar para ir cuando vi la publicidad en en YouTube dije no me voy a Walmart mejor y me compro un par de muñeco que la pasa mejor digo voy a pagar 6 lucas para que una pelotuda me sirve una cerveza y otra tarada me canto una canción también es fan de star wars pero ya es más fan tardía lo descubrió más mucho por mí no y después se volvió un super fan pero ella misma cuando le dije cuánto costaba la estadía ella se que como que huele a mí digo por seis mil dólares yo quiero viajar a una galaxia no hay que tomar en cuenta que son seis mil dólares y todavía no tienen las suites caras esas caras van a ser mucho más cara todavía y bueno tomando en cuenta el el yo sinceramente viví diez años a cuatro horas de orlando y nunca fui a mí no me gustan los parques pero yo no me imagino la gente que tiene que pagar los precios para ir me voy a decir de la mejor forma solo creo que para resumir para el público para que entiendan lo que porque disney los parques y todo es el hecho de que por ejemplo un mugroso hot dog de esos que ni siquiera es ese de las calles de nueva york para decir ok vale la pena si no es un cualquiera en promedio son unos 10 dólares por el hot dog antes de que te den la gaseosa hay una razón ok hay una razón detrás de los precios de disney y no es exactamente que ellos estén desesperados por dinero su idea es que la gente común y corriente es mala para su negocio porque porque vas a tener un montón de niños llorando madres gordas con leggings ajustados que se les ve el calzón nadie quiere ver madres gordas con leggings vas a ver cosas terribles y especialmente si es que admites al rango bajo en los estados unidos va a ser insoportable para ellos como marca tratar de decir tenemos a estas personas dentro de nuestros parques nosotros seguimos siendo una marca élite entonces su idea fue empezar a escalar los precios para entrar si te vas a gastar una familia promedio con mamá papá y dos niños a la entrada se te fueron 500 dólares y cuando cuando pagabas hace dos años ismael 100 y 90 bueno con todos los impuestos y toda la mierda y va a ser hace dos años pagaba 100 lo que ahora para 500 hablando de cuatro personas 500 dólares y otras personas hace dos años pagaba quizás alrededor de 400 por eso la suba prácticamente va con la inflación sigue con precios similares a lo que fue hace dos años está en el rango de 50 dólares sabes que la diferencia es exactamente como él la planteaba porque hay una gran diferencia en el público como vas a buscar de los que me quedan cada 25 minutos al viento por la voz en bush gardens por por 150 dólares trató a la familia entonces voy a entrar a buscar de inglés es el gueto literalmente es el gueto y para vas a comerte de pollo frito este coca-cola dietética y papá fría y sandía y jugo y jugo de uva y cigarrillos mentolados es lo peor cualquier cualquier empleado que te atienda tiene el tamaño de tres personas no lo cual a vos no te importa porque vos de turista no te importa quién te atienda bueno alto no te das cuenta es la diferencia entre la calidad la limpieza yo trabajé en buscar de mongegata la cantidad de gente el tipo de gente de alimentación hay una gran diferencia cuando vas a disney y pues yo supongo que sí por eso cobran tan caro para que cierta gente vaya no creo que valga la pena porque no es que fuiste dos veces a dinero no quería volver solamente antes de diego una cosa adicional también cambiaron los límites de peso para hacer que gente con obesidad extrema deje de ir a los parques porque les parecían feos así que cambiaron estos pesos quizás tenga razón yo creo que no tiene seguridad no no eso fue filtrado eso fue un documento oficial filtrado y fue todo un fiasco pasó hace unos años atrás y disney simplemente dijo sí en esta culpa hablaba pero como fue algo bien chiquito yo me puse esta camiseta con miedo que se me vea la doble d pero yo creo que no entro no me dejan pasar también algo que tenemos que ser honestos ahí es que si los parques ha cambiado no pero no ayuda que también por ejemplo por 250 dólares no yo con digamos ya si yo me enamoré estuvimos casados tuvimos ya dos hijos yo con mi familia entera fuéramos a disney con el universo 250 dólares me dan más el pasaje más si yo no pero yo considerando no pedido considerando digamos son 250 dólares para entrar y universo con acceso a todo antes de paspas ya si pago paspas son otros 200 dólares más pero me da de verdad acceso a todo puedo tomar las colas no tengo que hacer una de las 10 versiones de cola así de paspas o de cola más rápida no que tiene disney ahora que es lo confuso que hasta ahora yo que era un súper fan de disney no para ir a los parques no entiendo nada he tratado de entender el tema y no entiendo solía ser muy fácil solía no sacabas el paspas que era gratis y te decían venga tal hora y ya está empezó ahí y terminó ahí este pero no sabía que universal está más está tan barato cuatro personas 250 si está alrededor de los 50 dólares incluso hay días que está mucho más es que ellos es que piensen así como estrategia negocio lo más razonable para ellos espieron que los parques disney están subiendo el precio tú como competencia que haces ok cuánto necesito cobrar como mínimo para cubrir mis gastos básicos ya los fijos y operativos ya digamos 40 dólares no ok ahora cambiamos cobramos entonces de los 80 que cobramos ahora cobramos sólo 50 dólares toda la gente comienza a entrar en hordas y además si lo haces de forma eficiente no si ya planeaste voy a tener tanta gente y planeas tener gente para ayudar a coordinar y hacer que fluya todo puedes tener muchísimas más personas pasando el día en el parque y saliendo felices todos no y haciendo tu rentabilidad más que nada de los del merchandising y de la comida ya es la estrategia contrar incluso a disney si es que tú ves el merchandising que en este momento puedes comprar dentro de disney por ejemplo los hables de disney los solocrones de disney o cosas de avengers y demás se caen a pedazos mientras tanto donde tienen de avengers el parque completo tienen una sección completa nos es en universal o en cual avengers dieguito avengers de cómics está en universal ok porque fue porque fue por un contrato previo a la compra de disney exactamente entonces la mercadería que tienen ellos de avengers en universal es superior a la que tiene disney y en disney te cuesta cuatro o cinco veces más en disney no hay nada de marvel a disney se caían a pedazos tenían un escudo que se caía a pedazos igual que los hables tenían un martillo de torque era de esponja tenían cosas que se hacían pedazos entonces y los hables no sé si es que saben lo que está pasando con el hotel nuevo unos hables en pedazos en no se levanten en serio lo voy a decir si eso nunca nunca era para la venta a pesar que usaban para el merchandising yo literal cuando vi eso dije ok todo un plan que tenía para pedir a familia que vaya me consigue esa espada para regular a mi enamorada se fue el diablo meses de planes fueron al diablo siempre acaba no tienen la parte de esa de guardián en la galaxia y él algo también tienen en el primero no lo importante no es lo primordial tiene de ciertas de las franquicias que más les generan dinero y es el chip stop es básicamente lo más barato que pueden vender a precios ridículos en universal puedes conseguir un escudo que te aguanta a golpes y todas esas cosas en casa pero no el sábado estuve en dini springs y entras a los stores a world disney que son gigantescos y hay una esquinita chiquitita de marvel se están todos los muñecos de eternas obviamente por suerte juntan polvo ahí nunca se van a ir nunca se van a quedar ahí eternamente como los enanos en la canción eternos y lo único copado que hay es el la edición de marvel legends del helmet de spiderman que hacen los ojitos así que jamás me voy a comprar porque es una pelotude pero se ve muy bonito eso es lo único después el resto no hay no hay una camiseta no hay nada no hay nada no hay nada no es que ahí es donde viene el tema de que en la estrategia de disney cambió porque hace cuando fue esto para las cosas 2017 2018 cuando anunciaron que iban a estar cerrando tiendas fue en el dos mil diecinueve fue el dos mil diecinueve porque yo cuando no fue antes de la pandemia perdieron un montón de dinero porque tomaron malas decisiones incluso en de dónde iban a traer la mercadería tuvieron mercadería que se quedó en puerto tuvieron mercadería defectuosa tuvieron demasiados problemas y de repente fue escogieron los peores lugares posibles en el sentido que eran lugares donde el alquiler era bien alto no y si tú estás cobrando dices ya con los precios que cobramos vamos a recuperarlo pero también el problema es que no todo el público consumidor ya va a ir y comprar constantemente es una cosa de cada cierto tiempo regalo para el pequeño timmy entiendes no es no es siempre voy a ir y comprar algo de disney solamente ciertos disney como los llamamos a los super fans irían constantemente pero no son una población significativamente grande para poder justificarlo entonces disney tomó comentó la decisión de recortarlo yo yo justo cuando fui a eeuu este año de las vegas en julio y estaba en la tienda que estaban cerrándole todo está todo en descuento y aún así yo recuerdo cuando fui ahí 90 por ciento de la tienda era todas las caricaturas de disney original sólo el 10 por ciento era estaba dividido entre star wars que 90 por ciento de la baby yoda y después era los de marvel que eran sólo polos que la mayoría de los polos eran spider-man por cierto baby yoda como marca cayó en picada en ese momento es básicamente nada esperando que venga una vez que vuelva a eso pero no sabemos yo no sé pero el momento por eso por el momento por la expectativa la gente está diciendo no va a venir entonces la marca ya no tiene valor entiendes ese es el tema puede regresando antes que no porque justo estamos hablando mucho de los negocios y spiderman pero por qué por qué por qué estamos tratando de decir esto antes de confundir a más gente simple disney ahorita está en una mentalidad muy diferente tiene ahorita a su cargo a su día a dos personas que son muy orientadas a resultados susan arnold es una persona muy casi con muchos logros en el mundo de los negocios pero es una persona que ella da resultados ella ve los resultados chapec igual por eso mismo es que yo pienso que por por algo es que a tom holland sony lo atrapó y dijo ya se queda se queda se queda y disney más probable estaba detrás de ahí diciendo a sony como hay que mantenerlo él ahorita es nuestra marca principal porque spider-man porque ese no hay nada más marvel no tiene nada más exacto y por eso yo sí creo ahorita por eso dije ahorita 72 por ciento proveía por por mi lado de que sendaya si terminó su contrato en tres películas ya y no va a volver porque van a querer comenzar a traer más a otras personajes al universo ya yo pienso si tienes spiderman una mary jane establecida cómo haces para sacar la de la película no podría ok pero no estoy pensando que van a ser van a traer a buen estrés ya este mundo por el momento y luego van a decidir entonces vas a tener un par de películas donde va a estar buen estrés y pero también tomando las dos personas que están las dos personas pertenecen al grupo carlyle las dos personas estuvieron trabajando muy de cerca con algo entonces wocosidades como feminismo y demás están de salida wocosidades como deja de usar tu carro maldito cerdo eso es lo que se ve igual si te fijas en la película hay un par de pequeñas tomas donde aparece la familia interracial que son salvadas del auto eso es normal para sg o sea básicamente la realidad americana lo interracial no no es algo que no 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 ni creo que le dije como woc eso no con disney tienes que verlo económicamente porque lo pusieron con disney es así de fácil el manco les dice que si participación de tales colores durante tantos tiempos baja la cantidad de tasa de interés del préstamo que está sacando para esta película además en la puntuación que ya tienes y todo entonces esta clase de escenas donde tienen gente de familias multiraciales o donde tienen gente de sexualidades raras y demás esto es obligatorio para poder sacar el préstamo en el banco de una manera razonable es buenísimo que cuando él va a salvar a mary jane de la de la multitud ni bien empieza la película está la clásica la clásica feminista con los suplementos eso es la verdad que la verdad que me gustaría escuchar un programa de elección a ver qué opina de eso ok hagan esto escuchen todas las todo el podcast de jay jona jameson del juego de playstation 4 de spider-man como si es que fuese un podcast van a escuchar un episodio de alex jones extremadamente realista con la situación actual incluyendo cuarentenas y desalojamiento forzado de gente es un tipo que echaron de todos lados porque anduvo poniendo historias conspirativas específicamente que tuvo que ver con una balacera ahí en una escuela y como que se metió muchos libros fuera de los de la escuela principalmente eso y una supuestamente una como se llama un ring de gente que violaba menores que estaba medio a cargo de hillary clinton igual lo ha pasado últimamente con sony con cn solamente vean la cantidad de personas que están saliendo y todas pertenecen al grupo que a lección dijo ellos son entonces al último fue como tanto como al gobierno como como en cn exactamente y ese es el chiste por ejemplo en los episodios de podcast de este jay jona jameson alex jones en el juego es básicamente el man dice cosas demasiado alocadas demasiado extremas y de repente pasan en el juego en la vida real y cosas que ha dicho alex jones que son extremadamente estúpidas ridículas y sin ningún sentido estamos en el año 2021 bueno le prestaré atención de elecciones es un personalmente es un loco lindo para otros es un loco peligroso pero pero dice tanta pavada que en algo le va a pegar y si no le pega ya exacto le pega tan cerca que te la pueden interpretar como para que de todas formas tuvo a razón pero pero en él estaba en todos lados ahora solamente está en infowars en su página web ok listo pero pero super grande es raro que no lo hayas escuchado no yo tengo hace años escuchando más que nada en prior news pero hoy así el hijo del que decía como era este como la frase del de enviar que decía papá 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 no me acuerdo cuáles eran las palabras pero en la cabeza las ranas gay en el en el último en el último año la campaña todo lo que le pasa a los negros es culpa de los blancos y la campaña todo inclusividad pues ya es casi es imposible escuchar la radio ya tengo que andar cambiando la estación cada media milla porque yo personalmente creo que ese tipo de cosas creo que el que lo ha analizado mejor es jordan peterson que te dice que cita esto puede ser verdad esto también esto también pero los causales no es solamente uno o sea la mujer no es que capaz que gane menos porque a la gente se le ocurre pagarle menos exactamente por el mismo trabajo eso es uno de los elementos para que se llegue a eso pero está también lo del embarazo lo que no quieren seguir carrera prefieren quedarse con sus hijos y eligen carrera que se paga menos todo eso puede llevar a que capaz que tengan un sueldo menor pero no quiere decir que se le pague menos sino la gente de Estados Unidos estaría contratando solamente a mujeres y le pudieran pagar menos solamente a las mujeres la diferencia es mínima de salario aquí hablando del tema que vos estás mencionando y acá escúchame acá a nadie le van a negar un crédito por una mujer si sos si 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 todo hay un montón de gente que a mí no me importa el género ni nada si tienes un montón de gente muy inteligente que se cree que está siendo abusada menospreciada discrimina armar tu compañía que la vas a armar en cinco minutos en Estados Unidos y vas a hacer plata hasta que te aburra armarla si la tenés tan clara si sos tan inteligente acela quien te atrapa nadie te atrapa nadie te atrapa eso fue BLM y si es que te das cuenta una de las mujeres que estaba en la cabeza de BLM apenas empezaron a quemar cosas y demás compró cuatro mansiones cuatro ahí está ahí está cualquiera fue de acá acá no acá acá no hablo de otros países no sé en otros países acá esa discriminación femenina no existe mi mujer trabaja en el sitio y yo veo a todos los directores los CIO los CFO son todas mujeres le va de maravilla la gran mayoría es mejor para la compañía también lleva bien también las compañías para poder hacer factores de endeudamiento que sean ventajosos para ellos incluso tener muy cerca del cero la tasa es poner mujeres al poder porque porque dentro de los reglamentos de SG si es que tienes una mujer contratada como la CEO de la empresa tienes un descuento en lo que tienes que pagar en las tasas de interés económicamente es ventajoso vamos a volver al tema de Spiderman porque nos fuimos por la trama yo quería hablar de Jordan Peterson de cómo se hizo Red Skull pero me parece que tampoco entra por acá que bueno pudiste dar tu opinión de la película que te pareció la película que acabas de ver a mí a mí me entretuvo mucho como viejo que se vio todas las películas de Spiderman en el cine que tuve que esperar 30 años para la primera este pues nada a mí me gustó mucho me pareció que volvimos a las películas de superhéroes que no tienen que transmitir ningún mensaje más que a luchar por la justicia y entretener a la gente hay otras películas para hacer otros mensajes y lo que se te canten las pelotas pero me parece que acá supongo porque no sé si Sony hizo presión no tengo por qué no entiendo exactamente por qué pero volvieron otra vez a la fase 3 a la fase 2 de Marvel las películas eran películas para entretener a la gente y que la gente la pase bien sin tener que lavar el cerebro a los menores así que por ese lado a mí me gustó, me disfruté de un montón de cosas la película no baila a los Oscars obviamente no resiste mucho análisis el guión tiene más agujeros que un colador pero entretiene, funciona y a mí me gustó mucho a mis hijos, fui con mis dos niños, les encantó algo interesante que a mí me llamó la atención es el hecho de que en los créditos no sé si vieron pero hay como un destaque especial muchísimas gracias a Aviarad por todo lo que hiciste por nosotros y acá solamente está como productor ejecutivo y la productora es Amy Pascal que no solamente ahora tiene el peor peinado que se te pueda ocurrir sino que también ha hecho cosas como las casas fantasmas pero a mí me está dando la impresión de que al día de hoy le están dando medio una patada en el Tuches a Aviarad y ella se va a quedar al frente de esto como Kathleen Kennedy está al frente no voy a decir de Star Wars sino de Indiana Jones creo que va a ser su bebé bueno, ya la pararon en Indiana Jones bueno, sí, pero la tienen prácticamente filmada es una cosa, la trazaron un año pero se lastimó Harrison Ford la lastimadura de Harrison Ford no es el parate de un año es de, vamos a reescribir esta como un hombre de 70 años ya se había lastimado en Star Wars y también tuvo el mismo problema pero el punto es este ¿piensan que Aviarad está de salida? Amy Pascal regresó a la época de los ochentas es una mujer completamente bajo la influencia de narcóticos y está haciendo un excelente trabajo por eso si es que tú ves en la entrevista ella está así de aparte de esos pelos yo nunca totalmente drogada ¿quién le dijo que le quedaba bien el pelo así? pero si es que te das cuenta las mejores películas de los ochentas, noventas e inicios de los dos mil fueron gracias a ejecutivos como ella que leían el script, decían no sé cómo diablos hay unicornios aquí toma ejecutivos como inicia fueron Kathleen Kennedy digo, las mejores películas de los ochenta y por lo menos de los ochenta es con Kathleen Kennedy y el esposo que no acuerdo cómo se llama eso es por quien ella era la asistente de a ella le daban muchísimo créditos honorarios por ser la asistenta de Steven Spielberg y por estar digo, pero no deja de ser la productora no deja de ser la productora pero a lo que voy es Amy Pascal tiene en cambio el otro lado Amy Pascal jugó sus cartas súper bien logró quedarse dentro de Sony solamente para Spider-Man a través de ciertas cosillas que hizo en su contratación sí, que fue después de casi que la habían echado por todo aquel escándalo y en este momento todas las películas que ella topa son básicamente Oro Cazafantomas fue Oro Puro esta de Spider-Man es Oro Puro Cazafantomas, Afterlife Afterlife, por si acaso yo no la vi espectacular muy buena y es justamente porque no me he pensado ver niñitos luchando contra las fantasmas pero bueno no, no a mí casi se me cae el lagrimón cuando aparece aparece cierto personaje al final no, aparece los viejos aparece Bill Murray aparece Dan Aykroyd pero mira la película créeme, vale la pena totalmente y en el cine me movió el corazón y en el cine de Spider-Man pero ella está de nuevo en esta época de no me importa nada y simplemente está aceptando las cosas no está prestando atención a ESG no está prestando atención a proselitismo político no está prestando atención a vender feminismo lo que sea está centrada en ganar dinero y está totalmente drogada creo que está en un buen camino volvemos a la normalidad exacto, volvemos a Collingwood claro, vuelven a hacer plata porque yo creo que este modelo de las mujeres ha probado Uña o sea, entiendo que lo hayan probado pero creo que ya lo probaron y vieron que fracasó entonces ahora creo que sobre todo los objetivos que tienen que darse cuenta de que yo no sé ojalá si vos ves en los últimos dos años o tres la verdad que parecía que no aprendían que no aprendían que no aprendían claro, pero acordate que las películas que salían ahora fueron cosas que se empezaron hace tres, cuatro años el proceso de hacer una película llega mucho tiempo entonces en el momento en el que ellos estaban recibiendo un montón de problemas económicos por sus malas películas estas películas hiperfeministas o hiperraciales en ese momento el gobierno de los Estados Unidos les subsidió los impuestos pero para, para, para una cosa no, una cosa importante creo que lo que falló fue el feminismo lo racial no pues mira Black Panther terminó haciendo más plata que Infinity War en Estados Unidos el problema en las siguientes películas que trataron de hacer racialmente cargadas son las que fallaron Black Panther es un hito histórico pero Black Panther es la única película que sigue ese trayecto todas las demás películas que trataron de seguir el mismo modelo fracasaron pero qué película de gran, de gran presupuesto sigue ese mismo modelo porque poco, poco decir cosas como Just Mercy pero Just Mercy no es un algo que sea de gran presupuesto bueno mira una de gran presupuesto Eternas es todo inclusive full LGBT y por suerte se fue a la mierda y también racialmente por eso pusieron al negro como gay esa fue su intención yo por suerte pero eso fue multiracial eso no fue negro o sea Black Panther fue negro pero es multiracial es otra cosa la cantidad de contrataciones hacia personas latinas personas negras y personas asiáticas es justamente desde el push que hubo en contra del racismo durante cuando personas que supuestamente pero para, para, para yo puedo hacer muchas cosas pero yo con eso te de acuerdo ¿cuál es lo malo de eso? de que pongan gente multiracial el problema para mí de cuando vos cambia lo multiracial no es que ponga gente de todo tipo de razas yo tampoco le veo ningún problema a eso yo que soy fanático Eternas ¿cómo lo están forzando en Eternas? ¿Cómo lo están forzando en Eternas? ¿Cómo lo están forzando en Eternas? ¿Cómo lo cambiaron en Eternas? ¿Cómo lo cambiaron en Eternas? ¿Cómo lo cambiaron en Eternas? Entiendo que le cambiaron la raza pero nadie se acuerda de esos personajes como nadie o sea creo que había mucho menos gente que sabía de estos personajes que guarden a la galaxia no, 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 no por cierto Guardián de la galaxia tiene una de las mujeres más queridas en Marvel y esa mujer es negra el único pero es que está pintada de verde pero es negra y esto es antes y es latina porque es de dominicana mucho antes de esto porque vos agarras personajes tan icónicos dentro del mundo del cómic que no tendrías que saber mucho de cómic pero hay millones de personas en el planeta que sabe mucho de cómic y cuando borras a la Eterna y haces eso bueno la gente dice metete era por donde puedas y ahí también para mí el problema es que forma el producto es como como Inhumans Inhumans por más que le hubieran puesto todo blancos o todo negro o todo de todos colores el producto era tan malo que no sé ni cómo salieron los dos primeros capítulos en IMAX sinceramente no puedo explicarlo hasta el día de hoy y esa temporada fue espantosa si eso hubiera sido bueno hubiera sido buena idea hagan lo que hagan con eso y con Eterna lo mismo el problema es que la película es una cagada también considera cómo es la contratación porque en la contratación no están buscando un actor que pueda hacer este papel ponen necesitamos un actor negro y si es que tú recuerdas en la película de Dark Devil la película de Dark Devil el mejor actor de todos era Kingpin que era negro era el highlight de toda la película y a nadie le importó exacto porque no se trata de si es que es negro o es blanco se trata de si es que es el mejor actor para el papel o no y ahora eso ya no forma dentro de Eternals ¿quién te pareció que no era el actor correcto para el papel específicamente porque lo forzaron por su raza o por su sexo o por su integración sexual Angelina Jolie no debía estar ahí ella fue realmente inútil pero Angelina Jolie es blanca eso ¿qué importa? es una mala lección para el papel estamos hablando de cosas raciales pero esta película fue la manera en la que pusieron todas las contrataciones necesitamos mujeres y gente de otras razas excepto para el personaje que se va a volver el malo ese pidieron específicamente a alguien blanco porque la manera en la que estaban seteando todo era todas las razas e identidades sexuales en contra del hombre blanco ese es el core de la película esa es la identidad de la película es personas LGBT de colores y demás en contra del hombre blanco que es Icarus que es el malo y es Icarus tratando de negarles el derecho al aborto a las minorías esa es la película ese es el core de la película ese es el fundamento de la película totalmente como fue Santa Inc la idea es hagamos que para de todo el hombre blanco es malo es en PR News si alguien se tiró un pedo y un negro dijo ay que feo es culpa del hombre blanco ya está listo si no se tiran pedos yo soy descendiente de judíos y festejo la navidad y hacen toda una serie con respecto a que las mujeres judías quieren tomarse la navidad porque nunca ha sido de ellas en serio pregúntenle a mi abuela no puedo opinar pero volviendo a Spider-Man que es lo que nos compete bueno pero no me respondieron a la pregunta ¿está de salida o no? ¿qué piensan? ese agradecimiento ¿fue para echarlo? no no tengo idea no sé no contesto Amy Pascal se está posicionando mucho mejor de lo que creerían que ella tome un puesto mucho más grande en la compañía no sería raro en realidad todo dependería de una sola persona y es la persona que Amy Pascal le tiene terror absoluto Tom Rothman oh no él no va a dejarla en paz en la vida es que tengan que entender esto Rothman es una existencia muy extraña en Fox fue la peor maldición que les cayó en Sony en cambio es la mejor bendición que les cayó ok Rothman es una persona que para él las mejores películas son esas que llamaríamos así vale dame una palabra que pueda describir como Baby Driver Baby Driver no la vi no sé cómo no yo más bien lo pondría como un chihuahua con el temperamento de un Doberman esa es la manera que lo veo no pero de todas formas el hecho es así pues es un chihuahua pero un chihuahua con el temperamento de un Doberman es peor que un chihuahua con el temperamento de un chihuahua porque un chihuahua lo puedes predecir el temperamento de un Doberman no es el tema Rothman es un hombre que es muy él prefiere películas más artísticas él para él todos los superhéroes no tiene mucho no en cuenta la lógica no entiende por qué la gente así porque a nosotros nos encantan ¿ya? pero él aún así es una persona de negocios él entiende esto es una mina de oro no voy a soltarlo no voy a dejar que la persona que me precedió que llevó a la compañía a varios fiascos abiertamente después del hackeo ¿ya? cerca de quebrar estuvo Sony ¿entiendes? esa división sí y yo todavía estoy pensando que está a uno o dos fracasos de que lo compre de Amazon es lo que yo estaba diciendo antes es la realidad la división de Colombia la que es Colombia Pictures la división de películas es la más débil de toda la corporación Sony Rothman le está dando vida con Rothman está dando resultados y consistentemente tal vez no muy grandes pero da resultados eso es lo único que termina importando y Rothman es una persona de que si él ve a alguien como Amy Pascal que ya tiene un historial de poner ciertas ideas o simplemente poner cualquier cosa sobre el crecimiento y las ganancias de la empresa Rothman es el primero que va a pilar el hacha y va a cortar la cabeza y eso refiere mantenerlo a Abia Errada ahí para hacerlo lo hará porque Rothman si a Abia Errada si lo querían sacar de encima yo creo que ya lo hubieran sacado mi apuesta es que lo van a dejar en el Spider-Verse porque se terminó ganando un Oscar o sea que es como la única cosa que tiene el sello aprobación de Hollywood de que hizo las cosas bien pero fuera de eso para mí es uno o sea creo que está de la misma forma que está es Peterson el de Superman sí la cuestión es que ahí hay muchísimos es como el dueño de la marca y por eso andan la vuelta pero creo que ahora lo van a sacar del medio y como mucho lo van a despañar hay muchísimas más pensémoslo como Kathleen Kennedy ¿ya? ella está posicionada en Lucasfilms no puede hacer ninguna jugada de verdad fuera y eso es más está en una posición extraña ¿ya? porque Abby Arad tiene influencia ¿ok? pero no tiene tanta influencia para jugarlo igualito Kathleen ella puede haber sido una productora muy importante no me parece que Kathleen Kennedy es el Abby Arad de Indiana Jones pero en Star Wars es una empleada no ok pero por eso está encajonada está encajonada ahí no puede hacer nada Abby Arad está exactamente igual con Spider-Man está encajonado o sea él va a poder tener poder con respecto a tiene más poder que Kathleen con respecto a Star Wars y eso sí pero solamente va a estar posiblemente en lo que es Spider-Man cualquier otra cosa Abby Arad no va a poder poner un pie en cualquier otro tema pero no le interesa a él o sea en el principio hizo cosas tipo los X-Men cuando era el jefe de Kevin Feige pero eventualmente Kevin Feige si lo quiso sacar de encima y quedó relegado reitero porque creo que tiene los derechos como este Peterson tiene los derechos de Superman y tienen algo contractual en donde tiene que estar sí o sí por eso creo lo van a dejar relegado al Spider-Verse digo entretenete ahí con Loder Miller y las películas van a ser Raimi Pascal por eso creo que es el agradecimiento si no o sea si no ese agradecimiento tendría que ser para Stan Lee que fue el que realmente hizo los esfuerzos para que Spider-Man llegue a una película ahí está exactamente la lógica y es lo mismo que por ejemplo pasó con Katelyn Kennedy Katelyn Kennedy tenía ciertos triggers en su anterior contrato que si es que ella generaba cierta cantidad de dinero o generaba cierta cantidad de interés en la marca se disparaba un fear refusal a ella dejar de renovar el contrato entonces pero eso nunca pasó porque por o sea no ser solo todas hicieron plata exactamente entonces es imposible sacarla porque ella es la única persona que puede decidir si es que se vuelve a contratarla o no no hay cláusulas que supersedan eso entonces cuando hay esa clase de cláusulas lo que tienes es una persona que no puede sacar de la empresa claro pero de todas formas ella puede querer irse porque ahora ella abrió su propia productora y yo estaba apostando de que capaz que iba a dar el paso al costado ella en la gloria diciendo yo renuncio no me echan para irme específicamente a producir mis películas quieres apostar que en su nuevo contrato está algo como en caso de que ella decidiese retirarse tempranamente formando su propia productora Disney se va a encargar de distribución y además va a ayudar en la sedimentación pero es lo mejor que le puede pasar porque si yo soy que te lo ingeniero tengo una productora que no ha hecho ni una película y consigo a Disney que me la distribuya es el mejor escenario posible es exactamente eso y por eso digo que tal vez en los contratos tienes algo que está dejando a muchas personas legacy que ya no deberían estar y no estoy hablando solamente de una persona estoy hablando que dentro de la empresa tanto dentro de Sony como dentro de Disney hay muchísimas personas que porque han llegado a ciertos márgenes que tenían que llegar o porque han cumplido ciertas metas sus contratos les permiten mantenerse ahí e incluso mantener poder eso no quiere decir que la empresa los quiera mantener contratados solamente quiere decir que no los puede despedir si a mi una cosa que me sorprendió y esto no sé si escucharon la noticia pero aparentemente tanto esta Spider-Man No Way Home como Venom y Morbius van a ser distribuidas en streaming por HBO es algo que a mi me dejó completamente descolocado porque reitero yo pensaba que Sony estaba amigándose entre otras cosas está haciendo Silk con Amazon así funcionan los contratos con Sony básicamente para que entiendan la distribución está a cargo de Sony durante los primeros años adicionalmente durante estos años Sony no tiene ninguna obligación de colocar las películas o las producciones en plataformas de Disney y una vez mi punto mi punto era diferente o sea ellos tienen la decisión pero la decisión puede ser Disney y para mi la decisión más lógica tendría que haber sido Amazon no HBO Max no necesariamente mira el perfil de crecimiento de HBO Max el perfil de crecimiento de HBO Max es muy superior al de Disney y es muy superior al de Amazon en este momento incluso están empezando a ponerse en contra de Netflix y por las idiotesas que está haciendo Netflix posiblemente lo superen así que es una decisión coherente es que piénsalo así el tema es con Amazon parte de lo de Amazon viene con el Prime ¿ya? pero mayoría del público que utiliza Amazon no tiene Prime no hay mucho uso y además la mayoría de usuarios de Prime no miran Prime si no es al revés digo si el Prime te lo dan y te regalan el Amazon para que veas el streaming pero no lo ve es como la gente de Apple que se compra un producto le regalan Apple TV pero ese es el tema Prime no tiene como un motor de crecimiento real ¿ok? entonces no es como que está hay una campaña y que ofrezcan varias diferentes series para motivar a las personas a conseguir Prime y a comprar Prime por el solo hecho del shipping de Amazon claro pero mi punto es diferente yo lo que estaba pensando esto lo estoy pensando desde que compraban en MGM ellos compraban no solamente el catálogo de MGM sino también los IP pero no tienen un estudio entonces si compraran su dinero alquilar entiendo es eso pero teniendo es eso solamente puede distribuir lo viejo pero obviamente vas a querer hacer cosas nuevas y para eso precisás un estudio y por eso Sony no solamente es una buena idea para que le haga las películas sino que si también tenés las cosas de Sony como Sony One Jump Street Hombres de Negro y todo eso lo podés meter en Amazon que al día de hoy no podés verlo a no ser comprando en Amazon Prime el problema es esto MGM es una manzana envenenada para Amazon ¿por qué? ¿por qué? todas las películas que pertenecían antes de 1985 el catálogo de MGM no es de MGM es de Ted Turner y Ted Turner es dueño de lo que es Warner Brothers es correcto adicionalmente a eso también pero para mi pregunta es esta ¿eso es el catálogo o los IP? porque son dos cosas muy diferentes técnicamente gran parte si yo quiero hacer una película de Robocop la primera de Robocop fue hay ciertos personajes que puedes usar ciertos personajes que no puedes usar incluso el título de la película no lo podrías usar pero ciertos personajes si los podrías utilizar en otra película llamada de manera diferente entonces es una contratación bastante rara y además ¿por qué compraron? pero para 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 esto me interesó por fuera si quieren hacer una de James Bond que capaz que es un ejemplo mejor James Bond existió antes de 1985 y después si ahora quieren hacer una de James Bond pueden o no pueden reaccionar GoldenEye pero pueden hacer una nueva de James Bond técnicamente sí al menos que haya alguna dificultad contractual con la familia entonces no hay diferencia no, 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 no es que el IP de James Bond ya estaba separado de MGM MGM hizo las películas pero los que eran dueños del IP no eran el estudio eran los brócoli eran los brócoli entonces esa es otra jugada pero hay otras películas que son del parte del catálogo y justo un día cuando comencé comenzando el canal vimos el catálogo ya y comenzamos a sacar varias películas y estamos hablando de varias películas importantísimas que no son de ellos que no son que Amazon no puede tocar porque le pertenecen a Warner por medio de Ted Turner por eso hay ciertas películas que la ves en HBO Max que deberían ir a lo de MGM pero por ejemplo el caso de Rocky que lo está produciendo bueno ahora lo está produciendo Warner Brothers con Creed pero antes era de United Artists porque si quieren hacer algo relativo a Rocky ¿cómo calificaría? tienen que hacer a través de Warner básicamente ¿sí? cualquier cosa que toque Rocky sinceramente me parece que no pero la lógica de esto creo capaz que si no sé por la fecha el negocio de esto es así de fácil mira por cierto se nos fue diguito la lógica del negocio es tú compras un montón de IPs tu negocio es vender o no vender alquilar estas IPs a diferentes empresas y que estas empresas te generen el capital que tú necesitas de cualquier manera si es que quieren hacer una serie si es que quieren hacer un libro si es que quieren hacer una película eso no te importa lo importante es que tú tienes el acceso a las negociaciones del IP tienes las conexiones con las familias tienes el derecho a first refusal de la mayoría de cosas entonces si es que quieren pasar y conseguir esa película hacer esa película tienen que pagarte a ti sin que tú hagas nada sin que tú produzcas nada sin que tú gastes un centavo entonces comprar un montón de IPs es beneficioso para ellos incluso si es que no tienen un estudio claro creo que la jugada de ellos es producir eso también las películas no vender solamente el IP y creo que ahí está la jugada en los próximos cinco años podrías ver que Amazon Prime empiece a dar mucho de su material a otras empresas pero es al revés si está agarrando cosas de Paramount Paramount prácticamente la mitad más de la mitad de la película que produce se la vende a Amazon sí pero la cantidad de personas que ven las cosas en Prime por ejemplo contra la cantidad de personas que ven en Amazon es simplemente obvio que vas a irte a Amazon capaz que con las cosas que son gratis pero en lo que son ventas individuales de alquileres y de ventas creo que Amazon está muy pero muy lejos con cualquier otro servicio Amazon va perdiendo Amazon va perdiendo ocho veces más de lo que tenía esperado gastar en la serie de El Señor de los Anillos y todavía no sale esa es una serie de ineficiencia tengo un ejemplo de lo de MGM ¿dónde puedes ver actualmente lo que el viento se llevó? ¿en qué plataforma? HBO Max adivina ¿qué estudio hizo lo que el viento se llevó? Metro Golden Major Metro Golden Major y por ende legalmente Amazon nunca va a poder poner lo que el viento se llevó sin permiso de Time Warner Ben Hur Ben Hur Ben Hur esa también está en la pues tenemos dos versiones una reciente y la otra 1954 creo la de 54 es la que está la que no puede no está con el cuando Amazon quiso comprar en GM porque aún no está cerrada esa no está en su paquete todo antes de mayo de 1986 le pertenece a Ted Turner y cuando le compraron a Ted Turner su compañía perteneció a Time Warner y por ende también AT&T también HBO Max AT&T es HBO Max son los dueños de HBO Max pero las dos Robocop o solo la vieja sé que la vieja la vieja está en entonces esa es la situación o sea no es porque acá la nueva la distribuyó Sony no estoy seguro en este momento Robocop las nuevas películas quienes las vaya a distribuir lo que estoy seguro es que van a ir a HBO Max por contrataciones de AT&T por eso ya ok ya sé lo que está pasando acá Robocop 2014 ok fue hecho por Sony Pictures distribuyó la película las producciones son Metro pero acá es donde viene ese tema donde tienen que hacerlo diferente del material original o sea no podrían la de 2014 para 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 me estás diciendo que Robocop uno la original la tiene HBO Max Warner técnicamente Warner pero lo mismo porque tienen este arreglo de 1985 para atrás Robocop salió en 1987 ya entonces no pertenece ya no además hay algunas cosas que todavía están en control de Turner incluso después de esa fecha mira estoy viendo acá la distribución en Estados Unidos la tenés en Direct TV Apple TV Amazon Vudu y HBO a ver no y Redbox Redbox ok entonces habría que ver exactamente pero la tiene ¿quiénes la tienen? porque igual todo lo que venga después del 85 técnicamente va hacia Amazon con ciertas excepciones ¿por qué ciertas excepciones? porque algunas cosas son parte 2 de alguna película o algunas cosas son con personajes te paso por el privado un link que te va a servir de mucho yo te lo uso un montón perdona pero es básicamente eso entonces ahorita tenemos en general muchísimos problemas de contrataciones entre IPs porque está mezcladas entre todo lado es lo mismo que en videojuegos por ejemplo si es que quisieras sacar un Bomberman tienes que hacer la contratación a través de Konami pero la franquicia realmente le pertenecía a Houston Soft que fue absorbido por una de las empresas que luego fue absorbida por Konami entonces hay un gigantesco vacío legal en quienes pueden producir cosas de Bomberman y por eso Konami puede sacar libremente juegos pero es el IP es dado a otra persona o es cambiado a otro normalmente son Trust Funds los que mantienen IPs cuando las IPs están en el limbo y si es que ese Trust Fund está trabajando con una de las empresas grandes igual eso va automáticamente a la empresa por la que está trabajando entonces hay muchísimos de estas contrataciones donde series están en el limbo series hechas en los noventas están en el limbo en este momento estamos a las tres horas vamos a hablar de Spider-Man que es para lo que vino que está medio perdido con lo que estamos hablando no, no, todo bien no nos queda tanto tiempo pero dale por eso dale para que para que hable vamos a hablar del final piensan que esto es un reboot un final un es un es un reboot en continuidad es decir el final del pasado y básicamente en mi opinión están haciendo lo que nosotros, los viejos fans, queremos por fin después de, en mi caso, 46 años. Es decir, dame un Spider-Man sin Mary Jane o... No sin, perdón, no sin Mary Jane, sin tía May, ¿ok? Sin el puto secundario. Hasta las pelotas de la prepa del high school y toda esa mierda, ¿me entendés? Estoy cansado de que sea un niño, un pendejo, que todavía está aprendiendo cómo ponerse los calzones. Es decir, te dan un Spider-Man adulto que se va a salir a luchar por la justicia con un traje muy parecido especialmente al de John Romita Sr. Este, así que yo creo que van por buen lado. Me imagino que en la primera, en esta nueva trilogía, si ojalá la hagan, Peter Parker va a tratar de recuperar el amor de Mary Jane. Ojalá, ojalá que así sea. Por cierto, ¿lo viste más como Romita Sr. o lo viste más como Ditko? Porque a mí me pareció por colores y por el corte en el cinturón que era más como el de Ditko. No, a mí me pareció, ojo, la vi hace un ratito, no la vi varias veces, como para decirte, pero a mí me pareció especialmente por los colores, que era igualito al de John Romita Sr. el de Ditko lo hicieron con Garfio, que a mí nunca me gustó ese traje, me pareció horrible que para esta película se ve mucho mejor, porque re diseñaron. Le quitaron esas tiras, sí, le arreglaron un poco, pero... Más allá del diseño, ¿no les pareció como muy brillante? A mí me gustó, brilla muy, no me gustó eso. Es una tela casera y ese es el chiste, Spider-Man es una persona que hace con lo que puede conseguir barato el traje, porque es una persona que no tiene dinero y lo hace él mismo. Es cuando Peter termina de high school, ¿no? Se muere Gwen Stacy, él termina de high school, porque vos acordate que de diciembre del 62 hasta 1975, él se convierte en hombre de daña, termina de secundario, hace la universidad, se muere Gwen Stacy y se casa con Mary James. Exacto. Y en seis años, siete años, pero yo creo que en las películas y en el Lincoln, en las películas y en el Lincoln, conciente colectivo de la gente, Spider-Man siempre va a ser el adolescente eterno. Yo no creo que lo hagan evolucionar al punto de, capaz que ir a la universidad, pero no. Ese es para la mirada. Por eso, él está haciendo un peso en su departamento y lo bueno que nos sacamos, Mary James, perdona, tía me que tenía hasta acá de la vieja esa, después de 46 años leyéndolo, a mí me parece que hicieron un reboot en continuidad, ojalá vaya por ese lado, tenés al hombre araña, y no al pendejo araña dando vuelta por la escuela todavía. ¿Diego? Más que un reboot en continuidad, yo lo llamaría un reseteo. Simplemente resetearon de principio todo, ya, él está comenzando de, de, el inicio de nuevo, y va a tener que formar su, formarse a él como el hombre araña, o sea, ya tiene este cimiento para construirlo, ¿ya? Sabemos que va a ir a la universidad, sabemos eso, ¿por qué? Porque en el final, ahí está el librito del GED, que es el examen que uno toma para convalidar los estudios de colegio, para poder entrar a la universidad, si tú, por ejemplo, terminaste, no terminaste ese colegio. En este caso, como nunca existió, no tiene registro, y tiene que hacerlo. Aunque hace uno pensar, qué fácil es falsificar documentación si nunca existía. Sí, no, es lo que decía, digo, yo no creo que sea tan fácil, es como un, que es la fe ilegal, le cuento en carne propia lo difícil que es. Todos los estudios de la universidad pueden volver a entrar ahora un poquito con el, digo, está la posibilidad, pueden volver a entrar con el doctor Octopus, pueden volver a entrar con el lagarto, pueden volver a hacer un montón de cosas, personajes que entran cuando el, ¿qué? Pero esos personajes se fueron a otro nivel, no están en el Don Holland. Pero pueden traer al mismo personaje de este universo. Claro, ¿sabes qué es lo que me disgusta del hecho de que la tía May haya muerto? ¿Qué? No vas a tener el peor insulto. Marisa Tomé, está buenísima. No, el peor insulto que ha habido de parte de un villano de Spider-Man hacia Spider-Man es el doctor Octopus que incluso estuvo a punto de casarse con la tía May. Se comió a la tía May y estuvo en un triángulo amoroso con Jonah Jameson con la tía May. Así que si es que hay una persona que... No, 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 no. Ojo, no, ojo con lo que vamos a decir. Ok. Si hay una persona que puede llegar donde Peter Parker y decirle yo te hice la peor sanganada es alguien que puede llegar y decir yo me tomí a tu tía. es verdad es verdad pero es ese esa relación de Otto Octavio y la tía May acá en ninguna película ha sido explorada no, no. Y acá acá un breve momento y no puedes hacerlo. No, puedes hacer el superior de Spider-Man. No, Spider-Man fue una basura. No, no. Yo creo que nada pues eso quedó es un mal chiste pasó en tres números toda esa historia de Octavio y tía May y en realidad que yo me acuerdo de Octavio porque nunca se acostó con la tía May. se iban a cazar y lo dejó plantado en el altar técnicamente y fue por el camaleón. De todas formas que hagan no me podría importar menos lo que hagan con la tía May sí con Marisa Tomé que está divina como siempre a pesar que tiene sus años el otro día me vi otra vez con los chicos con mis hijos por primera vez mi primo Vinny donde ella está un bombonazo que creo que ganó el Oscar por esa película de todo el mundo se piensa que que Jack Palance leyó el sobre y no lo leyó porque no podía leer simplemente dijo la última persona que había escuchado que parece que no se le había ganado en serio eso es una leyenda ¿sabes dónde pudieron haber hecho algo interesante? tuvieron a la tía May y al doctor Otto Octavius en el mismo cuarto ¿por qué no hicieron que el doctor Otto Octavius un poco flirtee con ella? sé un poco qué hermosa hubo hubo un breve momento porque ese fue el chiste donde simplemente ella fue y le pregunta y le hace el pequeño chiste del pulpo ¿ya? era un nod a esa historia esta versión de la tía May es una casa hombres solamente pregúntarselo a Happy pobre Happy 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 ya no es Happy Happy ahora es sad gracias a ella no realmente no 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 le encuentro la vuelta porque ellos estaban saliendo ninguna razón de dónde mierda viene eso no entiendo no 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 ya le explicaron acá la tía May solo estaba fogosa se quitó esas ganas esa es la cuestión y lo dejó ella se si es que ella se acercaba al doctor Otto Octavius así de eso hubiese sido más interesante exacto eso hubiese sido más interesante que tener a el doctor Otto Octavius así de eres linda se acabó lo mencioné en el otro programa pero no con ustedes una cosa que a mí se me ocurrió y que yo esperaba que pasara que en el final cuando doctor strange como que rompe el cielo y aparecen esas grietas y empieza a salir gente en un primer momento bueno esa gente que está casi por salir a ese universo en un primer momento ¿qué pensaron? ¿qué era? a mí se me ocurrió se ve al rino el primero que se ve es rino no sé si aparece también Hunter Kraven el cazador no solamente aparece sino que cuando lo muestran sale como un rugido claro pero yo la verdad que pensé nada esto va a durar tres segundos porque estamos en el final de la película y por lo que sé no van a ir por ninguno de esos lados a mí la verdad que para mí pasó sin pena ni gloria pero bueno en un primer momento uno de los rumores que había era que el profesor X iba a aparecer acá y yo cuando vi eso se me pasó por la cabeza los X-Men están llegando al UCM ojalá pero para mí es igual tengo una teoría en Doctor Strange en Multiverse of Madness básicamente el multiverso se va a romper van a tratar de hacer algo como lo que pasó recientemente en los cómics de Marvel que tratan de rehacer un universo con los pedazos de otros y es así como llega Miles Morales por cierto al 616 así que por ahí podrían hacer algo que a mí no me gustaría pero que sería interesante tal vez para algunas personas y pueden empezar a consolidar otros universos entonces básicamente el universo se rompe el Doctor trata de tomar piezas de otros universos y resarcir este universo y en el proceso quedan los X-Men aquí va a jugar a hacer el Beyonder y hacer un Secret Wars exactamente y es más creo que la razón por la que dejaron ahí al simbionte es para poder hacer Secret Wars y poderle dar el traje negro de una manera interesante bueno pero el simbionte ya me la puse a pensar ¿no será para para el malo de Thor 4? no que tiene la espada con el simbionte no 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 eso para lo único que queda ahí es para girar bueno por eso le pasa a Venom porque están lo cual no entiendo por qué queda un pedacito ahí pero bueno nada porque básicamente lo exploran en Spider-Man 3 de Tobey Maguire entre comillas es lo más parecido al origen de Venom esa película tercera de Spider-Man acá yo que sé supongo que dejan la semilla para ver cuando tenemos tiempo plata para hacer algo de vuelta pues el malo este de Thor 4 tiene la espada esta del dios de los el God Killer el All Black creo que se llama ok The King in Black no creo se llama All Black es una espada que terminó cortándole la cabeza al celestial que ahora es el Nowhere Nowhere ajá pero si tuviera que apostar es ahí si no capaz que Agent Venom no iba a decir pero también Agent Venom es la mejor que Venom si porque ya si si pero a quien se lo pone no es muy guerrero bueno no existe no existe no no existe un indio con lo rubio olvídate puede ser que nos traigan ahí de Brock bueno otra versión de de Brock porque por cierto esta versión de J. Jonah Jameson no es que el Clarín ya no existe es que él se separó del Clarín no son tan juntos es como el podcast del diario sí pero antes de eso él está trabajando solamente en su cuarto sin nadie más es básicamente el caído es el caído de gracia al principio de la serie es el caído de gracia y tras revelar la identidad él va ganando poder y al final tienes todo su propio estudio y todo entonces podrían hacer que Peter Parker trabaje para el Clarín sin hacer que trabaje para J. Jonah Jameson siempre pueden hacer eso pueden hacer más o menos te lo voy a poner así sabes que CNN auspicia algunos podcasts en YouTube pero su logo no aparece J. Jonah Jameson él maneja el Daily Bugle no hay no hay no hay cómo darle la vuelta ¿cómo hace para trabajar para el Daily Bugle y no para no, no pero maneja el Daily Bugle en los cómics obviamente acá solamente está relegado al podcast al principio es como que él fue salió de gracia cayó de gracia entonces como lo ves él está trabajando en su departamento completamente solo completamente aislado del mundo y está tratando de ganar views a través de su podcast al final él ya está de nuevo en una cadena pero al principio es más o menos como que él salió del Daily Bugle él salió del Clarín él ya no es parte de eso él está en su casa yo no creo que sea así porque tienen la misma página web pero cambia todo radicalmente la cantidad de personal algo hay algo hay no, siempre hay una conexión simplemente se hizo más famoso y le dieron más presupuesto para un estudio a los alejones por ejemplo y esto te pones a ver T.Y.T. de hace 10 años básicamente era J. Jonah Jameson al principio terminaron agarrando plata y al día de hoy tienen terrible estudio pero todo este tipo de cosas hay un fundamento para esto ¿por qué? porque en el juego de Spider-Man de PlayStation 4 hicieron exactamente eso y es más J. Jonah Jameson tiene todo un rant con respecto al Clarín porque él ya no es parte de ese periódico y él dice me echaron Ah bueno yo no jugué en el juego No, no pero recuerden Sony es el que lidera esta operación o sea Marvel pone el músculo Sony es el cerebro entonces Sony puede también tomar elementos de sus propias cosas con Spider-Man Sí, pero yo creo que es el cerebro hasta ahora el contrato se venció y el cerebro no lo fueron en Venom y no lo van a hacer en Morbius Es que el contrato lo renovaron El contrato cambió un poco ahora tiene Sony más bien es el que salió beneficiado porque tienen acceso a más personajes y tienen acceso a una librería más grande de historias No fue a favor de Disney ¿Y por qué Marvel va a renegociar y hacer eso? Porque Marvel piensa que va a ganar más dinero de este trato Se dieron cuenta del poder de marca de Spider-Man Spider-Man es el que vende más merchandising digo, supera creo que Siempre ha sido así Sí Sí, pero por eso Capaz que habrá más todavía Porque cuando vendieron Es que no, no, no no pueden comprar el contrato ¿Qué le tienen que pagar? 10 billones de dólares Le vendieron a Sony un montón de cosas incluyendo control sobre fabricación de ciertas figuras y demás Ahora Disney recupera eso puede vender en sus tiendas tranquilamente cosas de Spider-Man cambia la dinámica Sobre todo con los live action incluso Sony creo que es cada ya no es cada tres años antes era cada tres años que tenía que sacar una película de Spider-Man o algo relacionado a Spider-Man si no perdían la licencia Ahora parece que ya es con mucho más tiempo están planificando las cosas mucho mejor entonces el contrato cambió no sabemos exactamente qué tanto cambió no tenemos una copia del contrato Pero eso no va a influir porque la cantidad de películas que está sacando Sony yo creo que no va a bajar de dos al año y puede que haya mucho más de dos No va a bajar pero tienen ahora una librería mucho más grande de personajes a los que pueden ir incluso si es que quisieran hacer una historia de Morbius con Blade ni siquiera recaería dentro de Disney recaería hacia Sony entonces una película con Blade de Morbius con el Morbius que están haciendo sería Sony Diego Puede ser que hagan el Midnight Course hagan esa miniserie con Blade Morbius También hay que tomar cuenta que el contrato renegoció también la distribución de ganancias con respecto a lo que era de periféricos como lo llamamos que es merchandising más que nada Sony ganó más antes era más como cercano 50-50 ahora es básicamente tres cuartos de eso va para Sony pero también Sony tiene que poner tres cuartos en la producción sí pero Sony por eso Sony supo capitalizar habría que estudiar el tema me llama la atención que Marvel esté dispuesto a dejar que Sony gane más terreno me imagino que como no lo pueden recuperar el personaje dice bueno te voy a dar más material para que hagas más plata que ganar el 25% de más me sirve más que ganar 25 de menos considera esto a pesar de que la película de Spider-Man No Way Home es de Sony y está ganando el dinero el 75% de esto lo está ganando Sony el empuje hacia Marvel por lo tanto hacia Disney es gigantesco entonces Disney está recibiendo otra clase de dividendos de esto como aumento de venta de juguetes de Iron Man aumento de venta de juguetes de Capitán América aumento de venta de DVDs toda esta clase de cosas le beneficia a Disney entonces tener una marca satélite que empiece a generar interés es beneficioso para Disney como el MCU les da una ganancia una pregunta con la película piensan que capaz que grabaron una escena en donde todo el Maguire después de ese cuchillazo que tiene que sonó muy pero muy mal termine muriendo eso es una escena borrada capaz que está confirmado no lo que está confirmado es que hicieron un test screening y la gente salió mal de la película por una muerte no dicen por cuál muerte mi teoría es de que fue Tobey Maguire y en ese momento se dieron cuenta no y si te das cuenta hay un poco de diferencias entre la una escena y la otra y es como que regrabaron esto esto fue un reshoot después de que a él lo apuñalan que él simplemente se pare con la ayuda de Andrew Garfield me duele y para qué carajo lo apuñalaste a mí no me impresionaba la apuñalada porque sabiendo que es una película PG-13 no es que se pueda mostrar demasiada sangre pero el sonido que hizo es como si lo hubiera atravesado como si le hubiera sacado una lonja que me paro y no pasa nada para qué lo hacemos pero tuvieron uno de los mejores chistes en ese momento no chiste de Marvel esto era un chiste de Sony que Andrew Garfield le diga te han apuñalado antes ¿verdad? sí y eso es Spider-Man Spider-Man varias veces ha terminado incluso con Night Nourne porque se está muriendo yo cuando lo veo por primera vez dijo este es de las Action Hero con Schwarzenegger que supuestamente lo habían matado ahí ya no no es solamente un rasguño Diego hay que también tomar en cuenta el hecho de que esta fue la primera película donde muestran el factor regenerativo que tiene Spider-Man porque en una escena le dan con la pistola así que una bala le da al brazo porque si tú ves no es en el hombro le da en el brazo por su reacción aquí pero en las siguientes escenas ya no está sí exacto donde muere T.M. ya no está mostrando esas señales igualito cuando dice lo de la cuchillada no yo sé que él va a regenerarse si no le dan un órgano muy importante porque Spider-Man sí ha mostrado tener una capacidad sí limitada versus otros mutantes como Wolverine es bastante elevada no el poder regenerativo de Spider-Man no no pero si lo comparamos contra Wolverine es limitada ¿entiendes? pero contra cualquier otro está es un poco más abajo de Hulk después de Hulk viene Wolverine Wolverine es el campeón en eso al menos yo creo que Deadpool también está ahí pero se supone que Deadpool su factor regenerativo es superior en velocidad pero es inferior en la cantidad de tejido que puede regenerar y por eso es que su cáncer nunca se va pero aún así yo diría que Wolverine para mí es el que está a la cabeza de factor regenerativo después está Hulk que si es que lo haces enojar básicamente todas sus heridas ya están curadas así que funciona Spider-Man está como por aquí en el tir mucho más abajo le va bien con eso para redondear porque ya hablamos del final ya hablamos de los finales ocultos el futuro de Spider-Man para dónde piensan que se va cuál va a ser la próxima vez que lo veamos y en qué condiciones mi predicción es esto va a ser primera escena va a ser él tomando el examen del GED sacar su nota necesaria y mostrar que lo aceptan a Manhattan U como es canónico simplemente para que esté en Nueva York ya como ya no tiene motivación para ir a Boston ah también por eso siento que no va a aparecer porque está en Boston no va a estar en Nueva York los otros dos están aceptados en MIT no están aceptados en la universidad en Nueva York por ende lo más probable es que no vamos a verlo simplemente porque físicamente Spider-Man siempre ha sido enfocado en Nueva York y eso es lo mismo pero depende eso es lo que digo más probable va a seguir siendo así entonces vamos a verlo entrar y vamos a comenzarlo a ver entrando a la universidad la vida de la universidad y ahí es donde vamos a ver claramente cuál es el camino que van a tomar si van a traer a Wednesday y tal vez ya no se presentan al doctor Octavius de este universo como su profesor Dr. Connors Dr. Connors también nos muestran eso y comenzar a ver cómo se va armando la situación de ver los ex villanos digamos los villanos que son los profesores de Peter y al mismo tiempo volverse más un Spider-Man y mi predicción es lo de Venom no lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver en la tercera película porque quieren aumentarlo porque además quieren que Venom aparezca en algo más de Marvel lo más probable para conectar Secret Wars sí entonces lo que yo veo es que mi predicción mi predicción va a ser de que J. Jonah Jameson va a pagar para el escorpión porque si ven todo su podcast es verde Matt Gargan como el escorpión pagado por porque todo su escenario es verde eso es lo que me pareció curioso porque todo eso es una de las notas que yo había hecho porque el color verde acá es el color del malo digo desde los suplementos de J. Jonah Jameson a los lentes de Dr. Davius a la mancha que tiene el traje de Spider-Man todo lo que sea malo tiene que ver con verde al duende verde no sé por qué pero eso es como el color de los malos cuando hace poco el naranja era el de los malos siempre el naranja es como que por cierto hablamos de Agent Venom Mark Gargan fue por una época de Agent Venom si bueno mi pregunta era otra también lo que dijiste Diego pero o sea que tu apuesta es Spider-Man 4 o sea no es en otra película sino seguir solamente como Spiderman con esa historia paseo de tal vez en alguna otra película si ya pero yo no lo veo hacer un cameo no va a ser como parte de un ensemble casi va a aparecer y va a ser por mucho la historia va a ser igualito que Civil War tal vez aparezca ayude ¿no? pero una película donde vamos a ver Spider-Man más tiempo va a ser una película propia no lo veo hasta al menos la segunda película donde después de esa lo vamos a tal vez ver en otras películas de Marvel sí sí para eso tenemos que esperar tres años por lo menos así que por lo menos ¿Caba? sí algo muy parecido a lo que se acaba de decir yo creo que por cómo termina esta tiene que haber un Spider-Man más adulto solo sin a Family Attachments este entrando a la universidad y enfrentándose a una nueva liga de enemigos que pueden ser un poco repetidos o no igual supongo que van a arrancar o con Rino o con o con Craven este y van a para mí van a de alguna forma tienen que traer de vuelta a Mary Jane a menos que agarren y la usen a Gwen Stacy como lo usaron con Tobey Maguire ¿no? pero que la usaron como una fair como si fuera apenas una minita que sí que no que me gusta y yo creo que Gwen Stacy merece mucho más si la vas a usar merece mucho más que eso este así que bueno una cosa que me llama la atención todo lo que hicieron de Spiderman se terminaron haciendo pareja en la vida real de Mary Jane o de Gwen Stacy parece hasta ahora no vemos a Felicia no vemos a Black Cat eso por ejemplo me gustaría puede ser puede ser que está más murdo que entonces pueda entrar al Kimping por ende tal vez el suero del super soldado y trenes a Black Cat sí puede ser puede ser ahora vimos en la prisión donde está Voltor estaba si más no lo recuerdo el escorpión claro está el escorpión está Matt Gargan la pregunta es ¿dónde está Sid Zedvich? que sería el el rino porque podrían usar a los dos podrían utilizar a los dos podrían usar básicamente un plan del gobierno J. Jonah Jameson también contribuye están tratando de hacer trajes estilo Iron Man con mejoras para los humanos y uno de ellos es patrocinado por J. Jonah Jameson termina siendo el escorpión y el otro termina siendo el rhino y puedes tener a los dos en el mismo y el enemigo real sería algo así como shield o sword o incluso directamente te vas a a Kingpin Kingpin podría estar en el Empire State yo creo que en esta película abrieron tantas posibilidades una vez que traes a Matt Murdock ya expandís el universo por un lado con esas imágenes de esas personas brillando en el cielo con Kraven con Rhino ya mencionas a mil cosas más que puedes meterte yo creo que las posibilidades son ilimitadas yo creo que vamos a tener un Spiderman hemos tenido un Spiderman demasiado cósmico lo vamos a traer un poco a la tierra vamos a hacer el Spiderman de siempre por eso lo mantenemos en Nueva York y vamos a tener quizás el Spiderman que los fans de más de 30 años esperábamos ojalá ojalá yo estoy esperando por otra cosa para mí la próxima aparición de Spiderman es en los cuatro fantásticos podría no solamente porque fue parte de los cuatro fantásticos sino porque el director de la película de Spiderman también va a dirigir esta o sea que no sé en calidad de que no sé si como un cuatro de los cuatro fantásticos la amistad de él con Johnny Storm probablemente podría ser o van a tratar de hacer algo como el Baxter Foundation y básicamente van a traer a Spiderman como parte de los cuatro fantásticos durante un momento ojo también van a traer a She-Hulk puedes rearmar los cuatro fantásticos si si tienes a She-Hulk tienes a Spiderman y a dos y de los cuatro fantásticos ya tienes la nueva formación de los cuatro fantásticos entonces hay hay cosas que pueden hacer hay muchísimas cosas que pueden hacer tanto sin depender de Marvel como dependiendo muchísimo de Marvel si es que van a traer a King Pink si es que van a incluso pueden traer a Matt Murdock otra vez y tener Dark Devil con Spiderman que es una combinación excelente tenemos anunciado Craven quien creen que va a ser la presa ya anunciaron si traes a Craven tenés que hacer Craven Last Hand que vas a hacer ahí es entonces tenés el hombre araña tenés Venom tenés Morbius por lo menos la única grande historia de Craven es la última que sería Craven que tuvo en mi canal si traes a Craven para algo más es lo que me duele porque hubiesen tenido al mejor actor para ese Craven para un Craven de Last Hunt hubiesen tenido a Danny Trejo machete como un Craven viejo pero machete tiene casi 80 años pero es exactamente Craven Last Hunt es un Craven que ya básicamente ha decidido que está lo suficientemente viejo como para irse a morir sí pero Danny Trejo no sé si puede hacer ese papel sí pero me parece que a Danny Trejo se le cayeron 20 años me parece hace 20 años te creo pero Craven en esa aventura todavía sigue siendo Schwarzenegger de los 60 es una bestia gigante es una bestia pero es una vieja una vieja bestia es extremadamente viejo y de hecho tiene achaques y esa es la cuestión lo ves con sus achaques y cuando finalmente mata a Spiderman se pega el balazo porque es un ya no aguanto mi cuerpo ya no aguanto estar en estas cacerías ya no aguanto claro pero vos tenés que tener en cuenta de que si llegan a contratar a alguien como él primero el seguro lo va a matar o sea por problemas de seguro no sé si lo van a poder contratar y después toda la sesión de acción van a hacer CGI porque él no va a poder moverse como tendría que moverse no Danny Trejo lo hemos visto hasta los 80 lo hemos visto hacer cosas muy extremas y también debo recordar de que en esta película William Dafoe hizo mayoría de sus acciones excepto las que pasó por el pueblo y por las paredes y él entrenó para eso no pero William Dafoe es uno en un millón y estuvo bueno como le deforman el traje y se convierte en el Duende Duer de tres digamos notaste que la capucha la parte de la capucha es un poco más como Hobgoblin que como es una mezcla de Hobgoblin con el Duende del Verde 3 que sería el novio o el marido de Betty Brandt que acá todavía es una adolescente rubia que dice noticias pero eran pareja sabías que no me mencionaba Betty fue pareja de Spiderman ves recordaba por algo era importante ah bueno es que la vi y dije no sé por qué Betty Brandt me suena fue la primera noviecita cuando Peter Parker entra en el Daily Bugle que dura nada esa relación salen un par de veces y después ella se casa con el que termina siendo el tercer Duende Verde o se casan y hicieron algo divertido en las películas de Toby porque en las películas de Toby hay solamente un segundo donde se hacen ojitos ella está trabajando como asistente de J. Jonah y se hacen ojitos y no vuelven a mencionar eso más pero ahí te queda se parece muchísimo al personaje de cómics y esa interpretación de Betty Brandt sí muchachos no quiero cortar la conversación porque está buenísima pero yo en 25 minutos tengo otro vivo con otra gente si quieres la repetimos con Matrix que le acabo de ver y capaz que podemos repetir los cuatro vale la pena no para mí no cuando salimos del cine la comentamos entre cuatro tengo el comentario ya subido al canal dos le dieron 8 uno le dio 5 yo le di 3 a la mierda bueno pero los superman así que no te pregunto esta es mi visión con respecto a The Matrix es sobre hackers los hackers son conocidos por piratería voy a hacerle honor a The Matrix bueno te aseguro que la copia no está tan mal yo ya voy a ver el cine para joder no sean malos niños miren la película nada pero bueno si la ven y quieren repetir esto pero te preguntaba porque no me interesa como ahora como los como los hermanos que ahora son dos hermanas sinceramente a mí esa directora a mí esa directora me gustaba mucho más cuando era hombre sí perdón perdón te corrijo nunca dejó ser hombre sus conflictos internos sin ser explorados eran mucho más interesantes que sus conflictos internos a la luz del día y también hay que no 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 escucharon nada no hay una 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 hace mucho hace como 12 años llevaron una estrella porno a Howard Stern que había sido novio o novia o sea una mujer vuelta a hombre Boch no sé cuándo se llama que contó todas las cosas que hacía con con este cuando era todavía hombre que son las cosas más degeneradas que te podés busquen ese ese programa por algún lugar debe estar yo soy súper fanático de Howard Stern miren la tengo ahí la película es mi Dios así que miren esa entrevista que está espectacular pero perdón pero me tengo que ir pero reitero dejo abierta la posibilidad para el miércoles este o de miércoles no ¿quién es mala película? ¿lo hacemos el domingo? antes del domingo podrán verla yo la voy a ver no sé cuándo ¿cuándo sale en HBO Max? el mismo día me lo sé que lo van a tener en súper calidad el mismo día yo me ahorro la iba el cine boludo no ¿le está? estoy haciendo honor a Neo estoy eso es todo no estoy mirateando estoy haciéndole honor al personaje principal de la franquicia ¿la pueden los 13 el domingo? ¿sep? no, no yo no prometo nada yo tengo toda la familia de Uruguay acá así que yo tengo idas y venidas y ver si estoy me sumo pero no prometo nada por Facebook arreglamos y le consulta acá a los muchachos a ver si te pongo a hacer un horario que nos convenga a todos antes de despedirnos como siempre Diego ¿cómo te encontramos? ahí está mi Twitter y también me pueden encontrar en YouTube en Midnight Edge Español ahí siempre tenemos streams los martes y también tenemos videos saliendo los lunes y los jueves y cortos págate ¿cuál mejor? ¿más que recomendable? ¿Pablo? mi canal es GeekTropology además Midnight Edge Español si es que me quieren encontrar en español y veamos qué pasa y por cierto no hemos dado el score de la película ah, es verdad Pablo ¿cuánto le das? 9-5 ok ¿Diego? le doy 9 faltaron cosas para explicar por eso no es un 10 ¿Caba? 9 wow a mí es un 7 está buena la película pero me gustó más la 2 les cuento Caba ¿cómo te encontramos? ah, bueno yo en Hablando Comic no lo tengo por escrito para Matrix lo tengo este nada en Facebook Instagram o YouTube básicamente donde más estoy es en YouTube que también hace mil que no estoy en Hablando Comic y en Facebook también está la página de la editorial ahora Speaking Comic pero bueno esperemos lanzar el primer libro dentro de poco Diego y Pablo un gusto trataré de seguirlos a través de Midnight Age o invítenlo acaba después lo pueden invitar algún día habla inglés 10 veces mejor que yo les cuento así que este habla inglés en serio no como yo que me dio baut pero bueno y gracias Al por la invitación y saludos a toda la gente que te sigue acá te bueno muchas gracias y también le agradecemos rápidamente a las páginas que le pusimos los links en este caso ando con el stream barato y no pude poner la transmisión por ahí pero sin spoiler una página donde vas a estar al tanto de las últimas novedades del mundo del cine a la cual podés encontrar en sin spoiler tanto en Facebook como Instagram Pasión Marvel donde específicamente se ocupan de todo lo que tiene que ver con el UCM pero también vas a tener mucho más material que encontrás en Pasión Marvel si vas a Facebook o residencia guión bajo geek en el caso de que los quieras encontrar en Instagram también le agradecemos a Nación de Superhéroes que se especializa sobre todo en lo que tiene que ver con memes no solo de superhéroes sino que te van a hacer reír con de todo un poco y de querer encontrarlos tenés que ir a Nación de Superhéroes específicamente en Facebook y Marvel Geek Latam otro que también tiene que ver con esto que nos encanta tanto que es el mundo de Marvel lo cual podés encontrar en Marvel Geek Latam en Instagram Twitter Facebook YouTube y todas las redes sociales o sea que tienen absolutamente todo copado bueno muchachos te más está decir un gusto muchísimas gracias muchísimas gracias a la gente que nos acompañó y vamos a ver si la repetimos el domingo hablando bien o mal de The Matrix yo les cuento que va a hablar mal así que a ver qué les pareció a ustedes un abrazo y nos estamos viendo que pasen bien saludos para todos adiós nos vemos y nos vemos